Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video del canal, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 1. Naruto caminaba por las calles de Konoha todavía entristecido por el hecho de haber reprobado su examen de graduación por segunda vez. Naruto, fallaste. Naruto pensó esto y se rió ante la idea. ¿Qué más hay de nuevo? Naruto no prestó mucha atención a donde iba ni a los aldeanos que lo miraban con odio en los ojos. De repente Naruto se encontró frente a una historia que nunca antes había visto. Decidió entrar en la historia y encontró a dos hombres haciendo augurios sobre una etiqueta. Mira, no creo que sea un sello de almacenamiento. Dijo el hombre de cabello castaño. Parece más bien un sello de chacra. Y te digo que es un sello de almacenamiento. Dijo el hombre de voz profunda y voluminosa. ¿Sabes, qué tal si lo activamos y descubrimos qué es? El otro asintió con la cabeza mientras comenzaban a colocar la etiqueta. Naruto vislumbró el sello y sintió un tirón extraño en lo profundo de su interior, casi como si el sello lo estuviera llamando. ¡Detener! Gritó Naruto. Los dos hombres se detuvieron y miraron a Naruto con sorpresa en sus ojos. Es una etiqueta explosiva. El hombre se miró y se rió entre dientes. Mira chico, no necesitamos que un niño pequeño intente decirnos qué. El hombre se detuvo mientras miraba nuevamente el sello. Él tiene razón. Su amigo lo miró y luego volvió a mirar la etiqueta. Vaya, ¿cómo nos perdimos eso? Dijo esto mientras levantaba suavemente la etiqueta. Bueno, es una versión antigua de un sello explosivo. Dijo esto con una expresión pensativa. No he visto una etiqueta como esta en mucho tiempo. Así que si la confundimos con algo, especialmente considerando que estábamos discutiendo, es bastante fácil cometer un error como ese. Sí, pero aún así casi nos volamos a nosotros y a nuestra tienda. Dijo su amigo mientras miraba a Naruto. Esa sería una declaración que hacer. Simplemente nos mudamos aquí y seguimos adelante y nos explotamos. Perdónanos, tenemos que presentarnos. Mi nombre es Ishiki, conciencia, y este es mi hermano Denpa, onda electromagnética. Naruto Uzumaki es mi nombre. Naruto les dijo a los dos hermanos. Tengo una pregunta para ti, Naruto. Dijo Denpa con una ceja levantada. ¿Cómo supiste que era una etiqueta explosiva? Naruto solo sonrió y puso sus manos detrás de su cabeza. No lo sé, es solo que el sello parecía escrito como explosivo. Dijo Naruto, pero los hermanos no se lo creyeron. Está bien, dime, ¿sabes qué es esto? Ishiki dijo esto mientras sostenía tres etiquetas diferentes con diferentes sellos. Naruto los miró y unos segundos después de mirarlos comenzó a hablar. Esta es una etiqueta de sellado. Dijo Naruto señalando la etiqueta. Esta es una etiqueta de sellado de chakra y esta es otra etiqueta explosiva, pero las que usamos hoy en día. Los hermanos estaban asombrados por Naruto. Chico, ¿los entendiste bien? Dijo Denpa con una sonrisa divertida. Escucha, ¿sabes qué son los finjutsu, técnicas de sellado? Naruto cerró los ojos en concentración. Lo siento, creo que me quedé dormido durante esa parte de la conferencia de Iruka. Naruto dijo esto y los hermanos una vez más quedaron asombrados. Este niño no tiene idea de qué es finjutsu y aún así logró hacerlo todo bien. Ishiki pensó y miró a su hermano quien asintió con la cabeza. Denpa entró atrás y regresó con un libro polvoriento. Aquí queremos que tengas esto. Dijo Ishiki. Es un libro sobre finjutsu. Naruto miró el libro y lo abrió solo para cerrarlo e intentar devolvérselo al dueño. Parece aburrido. Naruto dijo muchas cosas para sorpresa de los dueños de la historia. Aburrido. Te haré saber que finjutsu es posible, una de las cosas más difíciles de dominar. Dijo Denpa. Diablos, no hay mucha gente que pueda ser considerada maestra de sellos. La razón es porque la gente no reconoce la importancia del finjutsu. Si alguien dominara el finjutsu por completo, me refiero a dedicar la mayor parte de su vida a aprender el arte. Entonces no se sabe qué podrían hacer. Después de explicar todo esto, Ishiki y Denpa notaron una mirada extraña en los ojos de Naruto. ¿Quieres decir que finjutsu podría ser más fuerte que ninjutsu? Dijo Naruto asombrado. Sí. Denpa solo dijo que su hermano interviniera. Pero todo depende del tipo de sello que estés usando. Dijo Ishiki. Si alguien usara el sello correcto y lo colocara en su cuerpo, la respuesta sería sí, pero el problema, una vez más, es que casi nadie quiere aprender ese arte olvidado. Lo dominaré. Gritó Naruto. No sé que me pareces un debilucho. Dijo Denpa. No te agradezco que puedas manejarlo. Soy Naruto Uzumaki y nunca incumpliré mi palabra si digo que voy a dominar esto, entonces lo haré. Naruto dijo esto y antes de que alguien pudiera detenerlo, Naruto salió corriendo por la puerta. Denpa e Ishiki se miraron y sonrieron. Finalmente encontramos a ese enano. Dijo Denpa mientras se golpeaba el cuello. Pensé que nunca lo encontraríamos. Está bien, tomó más tiempo de lo planeado, pero al menos lo encontramos. Dijo Ishiki. Pensaron que mantener su nombre Uzumaki lo mantendría a salvo, qué triste. En todo caso, probablemente lo convirtieron en un objetivo aún mayor. Al menos le estamos dando al clan Uzumaki la oportunidad de regresar. Denpa sintió con la cabeza. Ahora qué tal si salimos de aquí. Dijo Denpa mientras comenzaba a empacar parte de la mercancía. Seguro. Dijo Ishiki. Mantente a salvo, joven Uzumaki, porque el mundo fuera de estos muros estará tranquilo, imperdonable. Pero fue entonces cuando vio a su hermano guardando un lote de focas. ¿Qué estás haciendo, tonto? Ishiki gritó mientras agarraba un cuenco de metal y comenzaba a golpear a Denpa en la cabeza con él. Esas son etiquetas explosivas que se supone que no deben acercarse a brasas. Quitándole el cuenco a su hermano. Denpa procedió a golpear a Ishiki en la cabeza con él. No tenías que pegarme. Denpa gritó hasta que su hermano lo agarró por el cuello. Denpa hizo lo mismo y los dos comenzaron a estrangularse mientras un cliente entraba, miraba la escena a su alrededor y salía lentamente. X-X-X. Naruto llegó a su departamento y se sentó en su cama con el libro en su regazo. Técnicas más fuertes que el ninjutsu. Naruto se estremeció ante la idea. Abrió el libro y encontró un mensaje escrito en el interior. Naruto, te dimos este libro por una razón y solo una razón para ayudar a tu clan a regresar. Verás, Naruto, lo más probable es que seas el último Uzumaki que dejó un clan poderoso que hizo temblar de miedo a las aldeas y que podría rivalizar incluso con el de los clanes Enju, mil habilidades o mil manos, y Uchiha, pero ese tiempo ya pasó. Para cuando leas esto ya nos habremos ido, pero quédate tranquilo porque nos volveremos a encontrar a lo largo de tu vida. Hasta entonces, entrena para dominar finjutsu como tus antepasados antes que tú. Naruto, tendrás una vida larga y difícil por delante, utiliza lo que aprendas para protegerte a ti mismo, a tus amigos y a tus aliados. Denpa e Isiki. Naruto volvió a leer lo que decía el mensaje y todavía no podía creer lo que estaba leyendo. Yo era parte de un clan. Dijo Naruto todavía en shock por lo que decía el mensaje. Necesito ver sobre esto. Naruto dijo esto mientras salía y corría hacia la torre del Okage, pero cuando llegó allí descubrió que Sarutobi estaba en una reunión y no estaba en voz alta para molestarla. Entonces Naruto fue a la siguiente mejor opción. La biblioteca. Cuando Naruto entró, pasó sigilosamente junto al bibliotecario y se dirigió a la parte trasera de la biblioteca donde guardaban libros sobre diferentes clanes de Konoha o unidos con él. Naruto miró los libros y encontró uno sobre el clan Senju. Lo sacó y siguió buscando a Uzumaki, pero cuando llegó a la U descubrió que faltaba un libro. Maldita sea. Pensó Naruto mientras se maldecía por no encontrar el libro. Miró el libro del clan Senju y comenzó a ojearlo. El clan Senju era maestro en todas las habilidades, desde ninjutsu, genjutsu y taijutsu. Naruto susurró para sí mismo. Esto les valió el nombre de Senno Teomotsu Ichizoku, el clan con mil habilidades, el único otro clan que podía rivalizar con ellos como Uchihei. Naruto una vez más maldijo cuando descubrió que el otro nombre había sido arrancado. Se saltó una página y se encontró en una sección que describía a Shirama Senju y todo lo que hizo por Konoha. El agarre de Naruto sobre el libro se apretó cuando sintió algunas lágrimas tratando de salir. Estuve tan cerca de descubrir más sobre mi familia. Pensó Naruto mientras dejaba el libro y salía a hurcadillas de la biblioteca una vez más. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de intentar deshacerse de la información del clan Uzumaki? Naruto entró a su apartamento y miró el libro una vez más. Lo recogió y comenzó a leer el libro estudiando atentamente cada centímetro del libro, cada rincón y cada palabra como si fuera oro. Se sumergió tanto en el libro que no se dio cuenta de que había caído la noche, pero aún así Naruto siguió leyendo sobre el tema del finjutsu hasta que finalmente Naruto colapsó por agotamiento. Naruto duermió cuando se cayó, pero aún así mantuvo el libro agarrado como si de repente fuera a flotar y él fuera a morir. X-X-X, Iruka caminaba por las calles de Konoha. Dos semanas más y luego llegan los siguientes estudiantes de la academia. Sin embargo, Iruka hasta que se encontró con alguien que conocía con solo ver las puntas de su cabello. Naruto, ¿qué estás haciendo ahora? Preguntó Iruka, pero vio un sitio en el que no podía creer que Naruto llevara un libro que tenía un marcador en el medio. Naruto también llevaba una caja rectangular. Naruto, ¿de dónde sacaste el libro? Oh, esto me lo dieron algunas personas, así que lo he estado leyendo. Dijo Naruto, pero se confundió cuando vio la cara de sorpresa de Iruka. Naruto, leyendo, el mundo ha llegado a su fin. Pensó Iruka mientras miraba a Naruto. En cualquier caso debería irme. Tengo mucho más que leer. Naruto dijo esto mientras comenzaba a caminar por las calles una vez más con su libro firmemente agarrado en sus manos. ¿Ese es realmente Naruto? Se preguntó Iruka mientras miraba a su alumno más hiperactivo. XXX. Dos semanas después, Iruka miró a su nueva clase y suspiró. Tengo a la mayoría de los herederos del clan aquí sin mencionar al último Uchiha. Iruka simplemente bajó la cabeza, pero luego la levantó bruscamente cuando notó que no había nadie allí. Espera un minuto, ¿dónde está Naruto? Iruka estaba a punto de ir a buscar al pequeño bromista cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Iruka giró para ver quién era y vio a Naruto, pero vistiendo algo completamente diferente a su ropa habitual. En lugar de usar su mono naranja habitual, Naruto llevaba una camisa naranja, naranja y roja que llegaba hasta sus muñecas y colgaba libremente, pero justo donde estaban sus manos estaban envueltas en vendas y justo donde el cuello se unía con el cuello de Naruto. Fue abierto. Los pantalones de Naruto no cambiaron excepto que ahora vestía completamente de negro. En la parte posterior de la camisa de Naruto había un remolino gigante como el que encontrarías en cualquier chaleco Honin o Chunin, pero en lugar de ser pequeño, era tan grande como la espalda de Naruto, lo que parecía una vorágine. El cabello de Naruto parecía recién salido de la cama. Lo siento, Iruka-sensei, me quedé dormido. Dijo Naruto con una sonrisa. Naruto simplemente miró a su alrededor a todas las caras atónitas y solo sonrió como un zorro. Lo que pensé fue que probaría algo nuevo este año. Iruka simplemente sacudió la cabeza y le dijo a Naruto que tomara asiento. Muy bien, ahora que todos están aquí, ¿por qué no comenzamos haciendo algunas preguntas? Dijo Iruka mientras miraba a su alrededor y veía a Naruto sonriéndole. Está bien, Naruto, veamos qué quieres decir. Mi nombre es Naruto Uzumaki y quiero convertirme en Okage algún día. Dijo Naruto e Iruka solo sonrió sabiendo el discurso de Naruto de memoria, pero antes de que pudiera preguntarle a alguien más, Naruto habló una vez más. Pero también quiero saber todo lo que pueda sobre un determinado clan. Eso provocó miradas confusas a su alrededor. Me pregunto de qué clan podría estar hablando. Pensó Iruka para sí mismo. Está bien, ¿y tú, Nara? Dijo Iruka señalando al chico que estaba tratando de dormir. Problemático. Shikamaru refunfunó. Mi nombre es Shikamaru Nara y sería demasiado problemático hablar de cualquier otra cosa. Con eso, Shikamaru volvió a quedarse dormido. Está bien, eso fue revelador. Pensó Iruka mientras miraba alrededor de la habitación y descubrió que todos los demás no estaban prestando atención o estaban mirando a Sasuke, excepto una chica yuga que estaba robando miradas a Naruto. Está bien, olvídate de las presentaciones por ahora, ¿qué tal si vamos al jutsu? Dijo Iruka y sonrió al ver que todos miraban emocionados. Primero, ¿alguien conoce algún jutsu? Iruka vio aparecer cuatro manos, pero la que llamó su atención fue Naruto. Me pregunto qué habrá planeado el pequeño embaucador. Pensó Iruka con una sonrisa para sus adentros. Está bien, conociendo a los Uchiha, lo más probable es que deberíamos llevar esto afuera. El salón de clases se levantó y comenzó a salir. Todos comenzaron a alinearse y formar casi un semicírculo o alrededor de los cuatro. Está bien, ¿quién quiere ir primero? Dijo Iruka mientras miraba a su alrededor y veía a Shikamaru caminar hacia adelante. Sería demasiado problemático ver actuar a los demás, así que iré primero y luego me iré a dormir. Dijo Shikamaru mientras juntaba sus manos en la foca tigre. Kagemane, imitación de sombras. Shikamaru declaró perezosamente. La sombra de Shikamaru se estiró hacia adelante y conectó con la de Iruka. Shikamaru comenzó a hacer un baile que lo hacía parecer un mono bailando, pero Iruka se vio obligado a hacer lo mismo. Bien entiendo el punto. Gritó Iruka. Shikamaru sonrió mientras su sombra retrocedía hacia él. Está bien, ahora. Iruka observó mientras Choji avanzaba comiendo una bolsa de patatas fritas. Baika no Jutsu, técnica de varios tamaños. Dijo Choji con la boca llena de patatas fritas. De repente Choji se expandió como un globo y comenzó a rodar por el área como una roca. Choji se detuvo y volvió a encogerse a su tamaño normal. Sasuke se acercó y casi de inmediato su pequeño club de fans comenzó a animar a su querido Sasuke. Sasuke realizó una serie de señales con las manos hasta que se detuvo en la foca tigre. Katon. Kaki no Jutsu, lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Sasuke anunció esto mientras lanzaba una bola de fuego. Todos quedaron impresionados de que Sasuke hiciera un Jutsu muy poderoso y ni siquiera fuera un ninja todavía. Luego, Naruto caminó hacia adelante y todo se volvió realmente silencioso, casi mortalmente silencioso. No puedo estropear esto. Pensó Naruto. Iruka, voy a necesitar que muestres esto. Iruka dudaba un poco en dejar que Naruto usara un Jutsu con él, pero no tenía otra opción. Naruto comenzó a sacudir las piernas con los ojos cerrados y respiró muy profundamente. Sus ojos se abrieron de golpe y Naruto desapareció. Iruka miró a su alrededor, pero lo único que pudo sentir fue una repentina ráfaga de viento que pasó a su lado. Se giró y vio a Naruto sonreírle mientras le tocaba el hombro y desaparecía una vez más. Iruka sintió el viento pasar a su lado nuevamente, pero esta vez en sentido contrario. Muy buena velocidad Naruto, pero eso realmente no se clasifica como... Iruka dejó de hablar cuando su cuerpo se congeló. Iruka no podía hablar y apenas podía moverse. Volvió a mirar a Naruto, que sostenía un sello de tigre con una mano. ¿Qué pasa si está usando un sello con una mano? Eso significa... Iruka miró su brazo y efectivamente vio símbolos negros esparcidos por su brazo. No puedo creer que haya funcionado. Dijo Naruto con evidente entusiasmo, pero su entusiasmo terminó cuando Iruka aplicó un poco más de chakra en su brazo y rompió el sello de Naruto. Oh, vamos Iruka, ¿por qué tuviste que escapar de eso? Naruto dijo esto con un puchero mientras Iruka se acercaba a él con sorpresa en sus ojos. Naruto, ¿cuándo aprendiste a hacer finjutsu? Preguntó Iruka todavía en shock. Oh, no hace mucho. Dijo Naruto con una sonrisa mientras levantaba una de sus piernas en el aire. Coloqué un sello en mi pierna para ayudarme a moverme más rápido con solo un poco de chakra agregado en lugar de acumular chakra en la planta de mis pies y desperdiciar más chakra. El único problema con esto es que me obliga a ir. En una dirección lineal. Entonces, si alguien supiera eso, entonces simplemente podría esquivarlo. Ese sello que te puse estaba destinado a paralizar a alguien, pero si ponen suficiente chakra a través de su cuerpo, pueden romperlo. Naruto parecía extasiado de poder finalmente mostrar sus nuevos sellos, pero Iruka, por otro lado, estaba increíblemente atónico. Naruto, el peor niño de toda la clase es capaz de captar la cosa más compleja del mundo como si fuera una segunda naturaleza. Pensó Iruka mientras veía a Naruto sonreír. Si Naruto continúa así, es posible que tengamos otro maestro de focas. Naruto, dime, ¿sabes lo peligroso que es eso? Dijo Iruka con voz severa. Una cosa es todo lo que tiene que salir mal y luego eso es todo para ti. Naruto solo miró a Iruka y sonrió. Eso es todo, Iruka, si nada se arriesga, no se gana nada. Naruto dijo esto mientras se daba la vuelta, viviendo detrás de un aturdido Iruka. Naruto estaba emocionado porque por primera vez gracias a su entrenamiento en finjutsu, Naruto estaba codo a codo con Sasuke en la habilidad jutsu. El único problema que Naruto descubrió en su entrenamiento de finjutsu es que todavía pone mucho chakra en los sellos. Aprendió el concepto. De hecho, desarrolló algunos sellos nuevos, solo que siempre les ponía demasiado chakra. Todavía funcionan como se supone que deben hacerlo, pero consumen una gran cantidad de chakra que incluso agotó el de Naruto con bastante rapidez. El otro problema era cuando el sello explotaría y enviaría a Naruto al hospital con quemaduras y trozos de carne faltantes, pero además de eso todo iba bien para Naruto. Lo que todavía impidió que Naruto estuviera en la cima fue la prueba sobre varias cosas como que era el chakra o quien ayudó a hacer de Konoha lo que es hoy. Naruto no podía concentrarse mucho en eso, pero gracias a su entrenamiento pudo concentrarse un poco mejor. Ahora bien, hoy era el día en que era la prueba para ver quién se convertía en genin y Naruto estaba decidido a no volver a fallar. No puedo fallar, no ahora. Naruto se dijo a sí mismo nuevamente. Recordó cuando fue criado con el locaje debido a su entrenamiento oculto de finjutsu. XXX. Escena retrospectiva. Naruto y Ruka me dijo que te has estado entrenando en el uso de técnicas basadas en finjutsu. Dijo Sarutobi con una mirada interrogante. ¿Es esto cierto? Sí, la razón es que no importa cuánto lo intente, no puedo dominar el ninjutsu de la academia. Dijo Naruto con un poco de depresión en su voz. Entonces alguien me dio este libro sobre finjutsu y descubrí que soy bastante bueno en eso. No requiere chakra para usarlo, así que eso me ayuda. Sarutobi ya sintió con la cabeza, pero todavía parecía un poco preocupado. Deberías haberme dicho lo que estabas planeando, Naruto. Podría haberte ayudado. El finjutsu es algo muy peligroso con el que andar y lidiar. Necesitas estar completamente concentrado, si lo más mínimo sale mal, entonces podría significar tu vida. Naruto asintió con la cabeza y comenzó a salir cuando recordó algo. Viejo. ¿Conoces alguna forma de ayudarme con el Bunshin no Jutsu? Es mi peor técnica. Sarutobi se limitó a mirar a Naruto con una sonrisa triste. Lo siento Naruto, pero no puedo ayudarte. Y levantó la mano para evitar una interrupción. La razón es que si muestro favoritismo, entonces tendré que enseñar a otros. ¿Lo entiendes, no? Sarutobi observó como Naruto asentía con la cabeza y se alejaba. Cuando Naruto se fue, Sarutobi hizo un pequeño movimiento con su mano, y fue entonces cuando Unambú apareció del suelo. Quiero que vigiles de cerca a Naruto. Dijo Sarutobi. Quiero que lo vigilen cuando no esté en la academia, entiéndalo. Los Unambú se inclinaron y desaparecieron en el suelo. El hecho de que Naruto estuviera comenzando a aprender Fuihutsu preocupaba a Sarutobi, porque significaba que pronto personas muy específicas intentarían matar o secuestrar al joven Uzumaki. Naruto esperaba que esto nunca sucediera. XXX. Naruto observó como Sasuke se levantaba y caminaba hacia la sala de pruebas y Naruto supo que era su turno. Inata miró a Naruto con preocupación en sus ojos. Estaba feliz de que Naruto finalmente encontrara algo en lo que fuera bueno, pero todos los estudiantes, sin importar la técnica que aprendan, deben poder usar el Bunshin Jutsu. Buena suerte, Naruto-kun. Pensó Inata al ver a Sasuke salir con una diadema de Konoha. Naruto se levantó, pero justo antes de llegar a la puerta escuchó una pequeña voz hablar. Vaya, buena suerte, Naruto. La voz decía que Naruto se dio vuelta, pero no vio de dónde venía la voz. Muy bien, Naruto realiza un Bunshin. Dijo Iruka mientras esperaba que Naruto se desempeñara bien. Naruto respiró hondo y juntó las manos. En una cortina de humo, Naruto tenía un clon a su lado, pero parecía enfermizo y yacía en el suelo retorciéndose. Naruto sintió que su ojo temblaba mientras miraba a Iruka que parecía un poco decepcionado con el clon de Naruto. No lo entiendo Naruto. Dijo Iruka mientras juntaba las manos y comenzaba a pensar. Realizas Finjutsu como lo has estado haciendo toda tu vida, pero cuando se trata de usar Bunshin siempre se ve así. Naruto miró al suelo deprimido por lo que escuchó, pero eso no fue hasta que Naruto escuchó a Mizuki hablar. Vamos, Iruka, démosle un descanso esta vez. Mizuki dijo esto con una amable sonrisa. Además, mira lo que ha hecho, está usando Finjutsu, algo que la gente apenas puede usar. Naruto ante eso se puso un poco esperanzado, pero eso cambió cuando Iruka habló una vez más. Eso no importa. Dijo Iruka, pero por su tono lo que estaba a punto de decir hacía parecer que lo estaba lastimando. Todo estudiante necesita hacer un Bunshin y él solo pudo hacer uno y es patético. Lo siento, Naruto, pero no puedo pasarte. Iruka miró a Naruto y vio el dolor reflejado en esos profundos ojos azules. Naruto se alejó e Iruka sintió que se le desgarraba el corazón por hacerle eso a Naruto. Naruto, excelente, ahora puedo comenzar mi plan. Mizuki pensó con una sonrisa que congelaría a una persona hasta la médula. XXX. Naruto estaba sentado en un columpio observando como los padres elogiaban a sus hijos por llegar a las filas ninja. Naruto vio algunas miradas de disgusto y enojo en su dirección, pero las ignoró. No importa. Pensó Naruto. No puedo pasar la prueba por mucho que lo intente. De repente, Naruto sintió que alguien estaba parado a su lado. Cuando miró a su derecha vio a Mizuki mirándolo con una sonrisa. XXX. Naruto estaba corriendo desde la torre Okage con el pergamino desellado en su espalda en dirección al lugar donde Mizuki dijo que lo encontrarían. Naruto llegó al lugar de reunión y miró a su alrededor, pero no vio ninguna señal de Mizuki. Bueno, supongo que ya que tengo esto, también podría intentar aprender algo. Dijo Naruto mientras abría el pergamino y veía el primer jutsu. Kage Bunshin, clon de sombra. Maldita sea, esa es mi peor técnica. Bien, será mejor que empiece si quiero aprender esto. Luego, Naruto dedicó un poco de tiempo a aprender la técnica de Kage Bunshin. Una hora más tarde apareció un Iruka muy cabreado ante un Naruto cansado. Ahí tienes. Dijo Iruka con una voz llena de ira. Parece que me encontraste, Sensei. Dijo Naruto mientras se frotaba la parte superior de la cabeza. Escucha, te mostraré este increíble jutsu que aprendí de este pergamino y me convertirás en un ninja. Esto confundió a Iruka mientras miraba a Naruto. ¿De qué estás hablando? Iruka preguntó esto mientras miraba a Naruto con una mirada de pura confusión. Mizuki Sensei me dijo que quien alguna vez aprenda un jutsu de este pergamino puede graduarse incluso si no aprobó el examen de graduación. Naruto dijo esto con una sonrisa, pero rápidamente se convirtió en un ceño fruncido cuando vio a Iruka luciendo más sorprendido y confundido. Iruka, ¿qué es? Naurto no terminó su frase. Iruka escuchó un silbido y miró a su derecha justo a tiempo para ver Kunai lanzados tanto a él como a Naruto. Estar atento. Iruka gritó y empujó a Naruto. Iruka tomó toda la andanada de Kunai y cayó contra la cabaña abandonada. Naruto observó como Iruka tosía sangre. Naruto miró en la dirección en la que fueron arrojados los Kunai y vio a Mizuki con dos shurikens fuma en la espalda. Mizuki. Iruka gruñó mientras intentaba moverse, pero el dolor recorrió todo su cuerpo. Naruto, dame el pergamino y tu prueba estará completa. Dijo Mizuki esperando que Naruto creyera. No, Naruto. Dijo Iruka. Mizuki está mintiendo. Mizuki comenzó a reírse de eso. Estoy mintiendo, por favor, Iruka. Dijo Mizuki. Todo el pueblo te ha estado mintiendo desde el principio, Naruto. Los ojos de Iruka se abrieron cuando se dio cuenta de lo que Mizuki estaba a punto de hacer. Mizuki no lo haga. Gritó Iruka. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto. Había una ley que prohibía a cualquiera hablar sobre el decreto. Dijo Mizuki con una sonrisa. ¿Qué decreto? Naruto preguntó sin gustarle a dónde iba esto. Está prohibido Mizuki. Iruka gritó de nuevo. El decreto era que nadie debía hablar sobre cómo el Kyuugi estaba sellado dentro de un bebé. Dijo Mizuki y observó como los ojos de Naruto se abrieron como platos. El bebé eras tú, Naruto. Por eso todos te odian y nadie te extrañará cuando mueras. Naruto observó como Mizuki se quitaba uno de sus Fuma Shuriken y arrojaba la sierra circular de gran tamaño a Naruto. Naruto observó como la espada se acercaba más y más. Naruto baja. Naruto escuchó a Iruka gritar esto y se agachó. De repente, Naruto sintió que algo húmedo goteaba sobre su mano. Naruto miró hacia arriba y vio a Iruka inclinado sobre él con el Shuriken en la espalda. Iruka sintió que la sangre le subía a la boca, pero a pesar del dolor, Iruka le sonrió a Naruto. ¿Estás bien, Naruto? Preguntó Iruka con dolor en cada palabra. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Porque sé lo que es crecer solo. Dijo Iruka. Sé por qué haces bromas para que la gente se fije en ti. Lo entiendo todo, pero nunca intenté ayudarte. Por eso lo siento, Naruto. Naruto miró a Iruka con cierta felicidad hasta que Mizuki volvió a hablar. Eso es una risa. Dijo Mizuki con una sonrisa en su voz. Iruka simplemente te está mintiendo para que no vayas y uses el pergamino para vengarte. ¿Quién puede culpar al tipo por mentirle a lo único que casi destruyó Konoha? Naruto luego hizo lo único que Iruka no quería que hiciera. Naruto despegó a toda velocidad alejándose tanto de Iruka como de Mizuki. Naruto. Iruka gritó. ¿Conoces esa mirada en sus ojos, Iruka? Dijo Mizuki mientras caminaba detrás de Iruka. Va a tomar ese pergamino y destruir la aldea con él. Así son las bestias. Mizuki observó como Iruka se quitaba el shuriken de la espalda. Eso no es quien es Naruto. Iruka gritó esto mientras lanzaba el arma gigante a Mizuki, quien simplemente se apartó de su camino. Te agradezco, te guardaré para más tarde. Dijo Mizuki. Pero en este momento tengo otra cita que cumplir. Con eso Mizuki corrió en la dirección en la que iba. Iruka se desplomó sobre una rodilla mientras miraba a Mizuki. No te dejaré. Dijo Iruka mientras se levantaba y corría en la misma dirección. XXX. Mizuki ahora transformada en Iruka vio a Naruto corriendo delante de él y sonrió. Naruto todo lo que dijo Mizuki fue mentira. Dijo Mizuki mientras se acercaba por detrás de Naruto. Él solo decía esas cosas porque... Nunca terminó cuando Naruto saltó y golpeó su cabeza contra el estómago de Mizuki. Mizuki se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. ¿Cómo supiste que yo no era Iruka? Dijo Mizuki mientras su transformación fallaba. Luego vio a Naruto sonreír. Porque soy Iruka. Dijo Naruto mientras se transformaba nuevamente en Iruka. Mizuki simplemente se quitó su otro shuriken y se lo arrojó a Iruka, quien se incrustó en el estómago de Iruka. Más sangre comenzó a salir de su boca cuando Mizuki se acercó y arrancó el shuriken del estómago de Iruka. ¿Por qué diablos estarías tratando de salvar a ese animal? Preguntó Mizuki. Quiero decir, fue él quien mató a tus padres, así que ¿por qué proteger a la bestia? Porque mi problema es con el Kyuubi, no con Naruto. Dijo Iruka mientras miraba a Mizuki con sangre por toda la cara y el chaleco. Y aparte de las bromas, Naruto no ha hecho nada malo para intentar lastimarme a mí o a la aldea. Mizuki simplemente empezó a reír. Bien, si quieres morir por el demonio, muere. Mizuki dijo esto mientras lanzaba su shuriken hacia Mizuki, pero antes de que el ataque pudiera alcanzar, Naruto le dio una patada giratoria a la cabeza de Mizuki y lo envió hacia atrás. Si tocas a Iruka-sensei una vez más, no te mataré simplemente. Dijo Naruto. Te haré pedazos. Mizuki estaba a punto de comentar cuando Naruto juntó los dedos formando una cruz. Kagebunshin no Jutsu, técnica de clonación de sombras. Toda el área estaba cubierta de humo y cuando se despejó, Iruka y Mizuki no podían creer lo que vieron. Todo el bosque estaba rodeado por cientos de Naruto. Mizuki miró a su alrededor y luego a su único Fuma shuriken y un pensamiento pasó por su mente antes de que los clones saltaran. Fóllame. Pensó Mizuki mientras el bosque estalló en gritos. Naruto observó como los clones desaparecían en humo. Naruto se dio vuelta y vio a Iruka respirando con dificultad. Iruka-sensei, lo siento si no robé este estúpido pergaminó. Naruto fue interrumpido cuando Iruka se rió entre dientes. A juzgar por la cantidad de sangre, no tardaré mucho, pero al menos puedo hacerlo bien. Pensó Iruka. Naruto cierra los ojos. La solicitud confundió a Naruto, pero lo hizo de todos modos. Está bien, ábrelos. Cuando Naruto abrió los ojos vio que Iruka no llevaba su diadema. Naruto se tocó la frente y sintió el metal. Felicitaciones Naruto, pasas. Naruto observó como los ojos de Iruka lentamente comenzaron a oscurecerse. Iruka-sensei, por favor no mueras. Gritó Naruto mientras buscaba a algunas personas que los ayudaran. Eres una de las únicas personas que me trata como si no fuera una enfermedad. Por favor, no te vayas. Iruka le sonrió a Naruto y luego pensó en algo. Sacó un pergamino y lo abrió y en una nube de humo un chaleco cuyo cierre estaba roto y era negro casi como seca. Si hubiera sido quemado por algo. Naruto, esto pertenecía a mi padre y ya no lo voy a necesitar más. Iruka dijo esto mientras le daba el chaleco a Naruto. Quiero que lo tengas para que siempre me recuerdes. Naruto no supo qué decir. Miró a los veterinarios, luego miró a Iruka y comenzó a llorar por lo que vio y escuchó de Iruka. Naruto, tú, fuiste, siempre, mi, estudiante, favorito. Casi, siempre, actuaste, solo, como, yo. Con eso Iruka murió con una sonrisa en el rostro. Naruto, por otro lado, estaba llorando y agarrando el cuerpo de Iruka, casi como si si apretaras lo suficiente, Iruka regresaría. Naruto permaneció así hasta que el ocaje y otros tres aparecieron y se llevaron a Mizuki. Sarutobi se acercó a Naruto con cautela. Naruto, ¿estás bien? Sarutobi preguntó sabiendo que Naruto no estaba bien, pero aún necesitaba preguntar. Murió por mi culpa. Dijo Naruto mientras miraba a Sarutobi con lágrimas en los ojos. Si no lo hiciera. Pero Sarutobi rápidamente agarró a Naruto y lo abrazó. No es tu culpa Naruto. Dijo Sarutobi en un tono muy amable. Mizuki se aprovechó de ti cuando sabía que eras más vulnerable. La culpa es de él, no de ti. Naruto lloró al anciano ocaje cuando Sarutobi lo apartó del cuerpo de Iruka cuando dos honin entraron y comenzaron a llevar su cuerpo de regreso a la aldea. X, X, X. Sarutobi observó como Naruto se ponía el chaleco que Iruka le dio sobre su camisa. Antes de que Sarutobi pudiera hablar, Naruto se le adelantó. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Preguntó Naruto mientras sostenía la diadema de Iruka en sus manos. Bueno, primero tenemos que darle a Iruka un entierro adecuado. Dijo Sarutobi. Entonces necesitamos cambiar los equipos para ubicarte. Ante eso Naruto lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Preguntó Naruto. No es que me esté quejando ni nada por el estilo, pero pensé que después de esta noche, Naruto simplemente se detuvo después de eso. Naruto Iruka te dio su diadema porque creía que estabas listo para convertirte en un ninja. Dijo Sarutobi con una amable sonrisa. Sería una tontería no tener en cuenta su última elección. Naruto asintió con la cabeza, pero sin su habitual entusiasmo. Entonces, ¿cuándo es su entierro? Naruto preguntó si había mirado al suelo. Hoy. Dijo Sarutobi mientras veía a Naruto asentir por última vez y comenzar a caminar hacia la puerta. Él realmente se preocupaba por ti, Naruto. Cada vez que te veía luchando con un jutsu, siempre venía a pedirme consejo. Creía que cuando te convirtieras en ninja serías el mejor que existía. Naruto se detuvo en la puerta, pero solo por un segundo antes de cerrar la puerta detrás de él. Le prometo a Iruka que siempre protegeré a quien es valioso para mí. Pensó Naruto. XXX. El funeral transcurrió bien, las clases que impartía Iruka vinieron todas para llorar la muerte de su instructor, pero en todo caso la vida de Naruto empeoró. Los adultos pidieron que el Okage despojara a Naruto de su rango ninja y le prohibiera ingresar a la academia ninja, por robar tanto el pergamino desellado como por haber participado en la muerte de Iruka, pero Sarutobi ignoró sus solicitudes. Naruto fue el primero en estar en el funeral y el primero en dejar una flor en la tumba de Iruka, lo que no le cayó bien a la mayoría de los adultos. Cuando terminó el funeral, solo unas pocas personas se quedaron. Naruto, Inata, Shino y Sarutobi seguían mirando a Naruto con lo que parecía ser preocupación en sus ojos. Shino se acercó a Naruto que estaba sentado frente a la tumba de Iruka y, a su manera, le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro, aunque al principio estaba confundido sobre qué hacer. Sarutobi y Inata también se acercaron a Naruto. Sarutobi le dio a Naruto un pequeño abrazo. Entonces estaban solos Inata y Naruto. Inata seguía mirando nerviosamente a su alrededor tratando de decidir qué hacer o decir. Eso fue hasta que Naruto se levantó y comenzó a alejarse. Siento mucho lo de Iruka. Dijo Inata. Ustedes dos éramos muy cercanos. Naruto se dio vuelta y por primera vez hoy sonrió, incluso si era una sonrisa triste, seguía siendo una sonrisa. Sí, estábamos cerca. Dijo Naruto mirando su tumba nuevamente. Hola Inata. Ante esto, Inata miró a Naruto con total atención. Normalmente Iruka y yo salíamos a comer ramen. Así que me preguntaba si te gustaría acompañarme. Inata quedó atónita al principio y casi se desmaya, pero reunió algo de fuerza de voluntad y se mantuvo firme. Seguro, Naruto. Inata dijo sonrojada. Inata sabía que esto no iba a ser una cita, pero sabía que en ese momento Naruto no era él mismo y que necesitaba a alguien y ese alguien resultó ser ella. Naruto sonrió y comenzó a caminar hacia su puesto de ramen favorito pensando en Iruka y todo el tiempo que pasaron juntos en ese puesto de ramen. Capítulo 3. Equipos y pruebas. Las asignaciones del equipo se pospusieron durante cuatro días para encontrar un nuevo instructor y que algunas personas superaran a Iruka. Naruto pasó sus cuatro días en su departamento simplemente arrojando su cuna y a la pared. Las únicas personas a las que le gustaría ver eran Sarutobi y Inata. Sarutobi venía de vez en cuando para ver cómo estaba Naruto y Inata venía a entregarle comida a la persona que le gustaba. En esos cuatro, tanto Inata como Naruto se acercaron no lo suficiente como para ser etiquetados como novio y novia, pero si lo suficientemente cerca como para estar casi en esa categoría. Inata fue en realidad quien sacó a Naruto de su casa. Naruto entró con su sonrisa normal indicándoles a todos que Naruto había regresado, pero Naruto llevaba algo consigo y una actitud más seria siguió al rubio. Todavía bromeaba cada vez que tenía la oportunidad, pero cada vez que alguien se metía con alguien, su actitud tonta desaparecía y era reemplazada por seriedad. La apariencia de Naruto también cambió y su cabello parecía haberse vuelto mucho más salvaje y largo en los últimos cuatro días. Lo que todos los demás comenzaron a notar es que Naruto comenzó a entrenar más duro y más rápido que antes, como si la muerte de Iruka le diera un punto a Naruto. Como resultado, los brazos, las manos y el cuello de Naruto estaban envueltos en vendas, lo que hizo que la gente intentara echar un vistazo a lo que había debajo de las vendas. A algunas personas les gustó el nuevo cambio en Naruto, les dijo que, a fin de cuentas, no iba a permitir que nadie en su escuadrón saliera lastimado. Alguien entró al salón de clases, llevando un portapapeles en el que todos supusieron que decía con quién se le asignó estar en un escuadrón. Mi nombre es Genma y estoy aquí para decirte quién es tu escuadrón. Dijo Genma mientras miraba alrededor de la habitación. Así que comencemos con esto. Todos escucharon a Genma decirles a los estudiantes quién estaba en qué equipo. El equipo 7 estará formado por Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Aruno. Tujonin-sensei será Kakashi Ataque. Fueron varias reacciones Sakura comenzó a corear que estaba en el mismo equipo que Sasuke. Sasuke solo se encogió de hombros mostrando indiferencia, pero la reacción más extraña de todas fue la de Naruto quien mostró no reacción excepto por una pequeña sonrisa que algunos la gente se perdió. El equipo 8 estará formado por Inata Yuga, Shino Aburame y Kiba Inuzuka. Tujonin-sensei será Kurena Iyui. Genma continuó hasta que se nombraron todos los escuadrones. Muy bien, tus Honin-sensei deberían estar aquí para recogerte en aproximadamente una hora. Hasta entonces, intenta conocer a tus compañeros de escuadrón. Genma salió por la puerta y los estudiantes con su escuadrón también se fueron. Solo un equipo se quedó atrás. El equipo 7. Hum, Sasuke, ¿te gustaría ir a comer algo mientras esperamos a nuestro maestro? Dijo Sakura con la esperanza de tener a Sasuke a solas. Sasuke no respondió porque estaba ocupado. Viendo a Naruto comenzar a dibujar sellos en las etiquetas. Naruto. Dijo Sasuke llamando la atención de Naruto. ¿Qué traes entre manos? Naruto solo sonrió. Oh, estoy haciendo un pequeño sello especial para cierta persona. Dijo Naruto divertido. Entonces, ¿qué tal si vamos a comer algo? Estoy hambriento. Naruto se levantó para irse. Entonces, ¿ustedes dos vendrán? Sasuke se encogió de hombros, se levantó y siguió a Naruto con Sakura justo detrás de él. Sin que Sasuke y Sakura lo supieran, uno de los Kagebunshin de Naruto se acercó sigilosamente y colocó dos de las etiquetas en la mochila de Sasuke y Sakura. XXX. Tres horas más tarde. ¿Dónde está? Sakura gritó mientras caminaba. Llega dos horas tarde. Naruto, en lugar de tratar de desahogar su ira, estaba dibujando un sello en un balde de agua y un sello justo encima de la puerta. Sasuke observó con confusión lo que Naruto estaba haciendo. ¿Qué está haciendo él también ahora? Pensó Sasuke mientras veía a Naruto llenar el balde con agua. Luego escondió el cubo debajo de su escritorio, apoyó los pies sobre el escritorio y esperó. La puerta se abrió y entró un hombre con su diadema cubriéndole el ojo izquierdo y su cabello plateado erizado desafiando la gravedad. Miró alrededor de la habitación y vio a Sakura mirando al difunto hombre. Mi primera impresión es... Kakashi nunca terminó su oración, porque vio a Naruto levantar una foca tigre y una nube de humo. Primero quedó confundido hasta que le cayó encima agua y un balde. Creo que estás todo mojado. Naruto terminó por él con una sonrisa. Kakashi sacó el cubo y lo miró viendo un sello en la parte inferior. Kakashi tuvo una sensación. Miró por encima de la puerta y vio otro sello que era exactamente opuesto al del cubo. Sellos de transferencia. Pensó Kakashi mientras miraba que Naruto caminaba hacia él con las manos en los bolsillos. Entonces lo que el okage me dijo era cierto. Ha estado estudiando focas. Naruto se acercó a Kakashi y le sonrió. Kakashi se rió entre dientes. Nos vemos en el tejado en un minuto. Dijo Kakashi mientras desaparecía en un remolino de hojas. Naruto simplemente sonrió aún más y comenzó a caminar hacia los escalones que lo llevarían al techo con Sasuke y Sakura justo detrás de él. XXX. El techo. Kakashi miró al equipo frente a él con ojo crítico. Está bien, veamos qué tal si terminamos las presentaciones. Dijo Kakashi mientras miraba a Sakura. Tu meñique es el primero. El apodo enfureció a Sakura, pero no entendía lo que quería Kakashi. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sakura. Está bien, yo iré primero. Dijo Kakashi con un suspiro. Mi nombre es Kakashi ataque, lo que no me gusta es que no tengo ganas de hablar, me gustan muchas cosas y realmente no he pensado en mi futuro. Todo lo que aprendimos fue su nombre. Los tres pensaron con una gota de sudor. Mi nombre es Sakura Arno y me gusta, Sakura miró a Sasuke y se sonrojó. No me gustan los pervertidos y la estúpida Ino, y mi sueño, miró a Sasuke y se rió. Está bien con la actitud. Dijo Kakashi señalando a Sasuke, quien parecía solo un poco molesto. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Dijo Sasuke. No tengo gustos y muchos disgustos. Mi sueño, no, mi ambición es revivir el clan Uchiha y matar a cierto hombre. Kakashi estaba un poco preocupado por Sasuke, pero por el momento tenía que posponerlo. Muy bien, bigotes, el próximo. Dijo Kakashi señalando a Naruto que estaba diseñando un nuevo sello. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Dijo Naruto sin levantar la vista de su sello. Me gusta diseñar nuevos sellos y aprender nuevos jutsu. Odio a las personas que no le dan a alguien la oportunidad de conocerlos antes de perseguirlos. Mi sueño es que la gente recuerde cierto clan, pero también mi sueño es convertirme en Okage. Muy bien, tengo una fanática, una vengadora y una Hinshriki que tiene interés en Fuinjutsu. Kakashi pensó con interés. Muy bien, reúnanse todos conmigo en el campo de entrenamiento 3 para la prueba de Genin. Dijo Kakashi y levantó la mano para detener cualquier interrupción. Llega a las 8 en punto. Ah, y no comas nada porque vomitarás. Con eso Kakashi desapareció en un remolino de hojas, dejando atrás a su equipo con sus pensamientos. XXX. Mañana campo de entrenamiento 7. El equipo 7 estaba esperando en el campo a que Kakashi apareciera ahora que llegaba una hora tarde. Sakura seguía saltando, pero Sasuke y Naruto estaban siendo pacientes. Naruto creó en secreto algunos clones para colocarse ellos alrededor del área y Sasuke estaba simplemente apoyado contra un árbol. Kakashi apareció de repente saludando al grupo. ¿Dónde has estado? Sakura gritó. Bueno, ya ves. Dijo Kakashi con una sonrisa. Estaba caminando en esta dirección cuando una señora mayor requirió mi ayuda, luego tuve que evitar un gato negro que se cruzó en mi camino, y luego simplemente me perdí en el camino de la vida. Sakura simplemente lo llamó mentiroso, Sasuke no hizo nada más que ponerse de pie, pero Naruto tuvo la reacción más sorprendente. Perdido en el camino de la vida. Dijo Naruto con una ceja levantada y Kakashi asintió con la cabeza. Eso me pasa a veces, pero no en un camino como en un gran paisaje. Eso sorprendió a todos, pero Kakashi se recuperó y le sonrió al rubio. Sí, lo hace, Naruto. Dijo Kakashi. Muy bien, comencemos con esta prueba. Kakashi luego levantó dos campanas. El que recibe las campanas pasa y se pone a comer mientras el otro queda atado a la urna. Pero Kakashi, solo hay dos campanas. Dijo Sakura recibiendo una sonrisa de su sensei. Exactamente uno de ustedes no aprobará y será enviado de regreso a la academia. Eso provocó que todos se sorprendieran. Así que será mejor que vengas hacia mí con la intención de matar. Vamos. Kakashi gritó esto y vio como el grupo desaparecía. Kakashi estaba mirando a su alrededor. Bastante bien. Dijo Kakashi. No puedo encontrar. Kakashi se detuvo cuando Naruto apareció frente a él. Sabes que se supone que debes esconderte bien. A lo que Naruto sonrió. Sí, pero si me escondo entonces no podré probar mis sellos. Naruto dijo esto mientras desabrochaba uno de los bolsillos de su chaleco. Sé que esto funcionará o explotará y me matará, pero oye, vive y aprende. Naruto sacó una etiqueta roja que tenía un sello de fuego. No debería bajar la guardia sin saber lo que va a pasar. Pensó Kakashi mientras se ponía en posición de listo. Naruto levantó el sello hasta que estuvo al nivel de su cabeza. Luego soltó el sello y sostuvo la palma de la mano hacia la parte posterior de la etiqueta. El sello flotó en el aire en la confusión de Kakashi hasta que escuchó hablar a Naruto. Fui jutsu. Shoukyaku. Técnica de sellado. Incineración. Naruto dijo bastante claramente. La etiqueta de repente estalló en llamas dejando tras de sí una bola de fuego. Kakashi lo miró y estaba a punto de hablar antes de que la bola de fuego se disparara hacia adelante y se convirtiera en una corriente de fuego. Kakashi esquivó las corrientes de fuego, pero cuando Naruto movió su brazo, el fuego siguió a Kakashi y siguió corriendo hasta que el fuego se apagó. Logró poner fuego a una foca. Kakashi pensó con asombro. Cuando el fuego se apagó, Naruto miró su mano pensativo. Tres segundos. Naruto dijo confusión Kakashi. La duración del sello es de tres segundos. Naruto luego buscó otra etiqueta, pero Kakashi no estaba dispuesto a dejarlo. Kakashi desapareció en un estallido de velocidad sorprendiendo a Naruto. Kakashi apareció detrás de Naruto y le dio un golpe en la nuca para noquearlo, pero en lugar de caer al suelo, Naruto desapareció. Kage Bunshin. Dijo Kakashi con una sonrisa. Él podría ser interesante. Kakashi miró a su alrededor y vio que Naruto no estaba a la vista. Así que el verdadero se esconde en algún lugar enviando sus clones para atacarme con Fuinjutsu tratando de detectar una debilidad. Parece que todo ese entrenamiento de Fuinjutsu realmente valió la pena tanto para su inteligencia como para su paciencia. Kakashi siguió buscando, pero decidió crear algunos clones para ir a buscar a los tres niños. XXX. Vamos, ¿alguna vez han oído hablar de un escuadrón de dos hombres? Naruto preguntó tanto a Sasuke como a Sakura, quienes parecían escépticos. Tal vez esta sea una regla especial. Dijo Sakura, pero incluso ella lo dudaba. Sasuke solo parecía pensativo mientras Naruto miraba de uno a otro. Muy bien, trabajemos juntos, crearé una apertura, ustedes entren y tomen esas campanas. No me importa si pierdo, está bien. Dijo Naruto mientras se levantaba y corría por el bosque. ¿Qué piensas Sasuke? Preguntó Sakura mientras miraba a la persona que le gustaba. Sasuke no respondió, pero observó como Naruto se desvanecía. XXX. ¿Dónde en este mundo están? Kakashi no preguntó a nadie en particular, pero obtuvo una respuesta. Tal vez deberías mirar entre los árboles. Fue la respuesta. Kakashi levantó la vista y vio a Naruto sosteniendo dos etiquetas rojas. Fuinjutsu. Shoukiaku. Dos corrientes de fuego rugieron hacia Kakashi, quien tuvo que esquivar el fuego furioso. Cuando las dos corrientes de fuego murieron, Naruto emergió del fuego con un fuego en los ojos. Naruto le dio un puñetazo a la cabeza de Kakashi, pero se agachó justo a tiempo y le dio una patada al costado. Naruto fue enviado a un árbol donde estalló en humo. ¿Qué está haciendo él también? Kakashi pensó para sí mismo. Sigue enviando clones, es casi como si, fue entonces cuando golpeó a Kakashi como una tonelada de ladrillos. Oh, mierda. Kakashi gritó mientras corría hacia la salida del bosque. Él está usando sellos, lo que significa que podría haber. Naruto apareció frente a él con las manos juntas formando un sello de serpiente. Puso una trampa. Terminó Naruto. Fui jutsu. Orin, técnica de sellado. Círculo de desintegración. Naruto dijo esto y de repente, de los dos árboles que estaban en el lado derecho e izquierdo de Kakashi, salió disparado un zarcillo de color naranja con patrones amarillos en espiral para envolver a Kakashi y sujetar sus brazos a los costados. Kakashi miró y vio que ambos zarcillos venían de etiquetas en la superficie de los árboles. Maldita sea, ¿cómo pude haber caído en una trampa obvia, pero tal vez si quitara una de las etiquetas me liberaría? Pensó Kakashi. Kakashi logró liberar una de sus manos y lanzó un kunai explosivo a uno de los árboles. Cuando el kunai explotó y destruyó el árbol, los zarcillos anaranjados desaparecieron. Kakashi miró hacia arriba y vio a Naruto en el suelo respirando con dificultad. Parece que ese sello requiere un flujo constante de chakra y si ese flujo se altera en un solo caso, no te drena. Pero fue entonces cuando vio a Naruto sonreír. Nunca planeé que uno te mantuviera quieto. Dijo Naruto con diversión en sus ojos azules. Los ojos de Kakashi se abrieron mientras miraba y vio a Sasuke y Sakura alcanzando una de las campanas. Muy bien, pero soy Yunhonin por una razón. Dijo Kakashi haciendo que todos se detuvieran. Y ahora sé que no debo ir al bosque. Con eso, el clon de Kakashi explotó en humo. Maldita sea, un Kagebunshin. Naruto maldijo. Luego, Naruto se agachó y desató las vendas alrededor de su brazo derecho, revelándose ellos que significaban muchas cosas diferentes, pero por lo que Sakura pudo ver, significaba estática. A este paso voy a tener que revelar algo de mi foinjutsu secreto. Luego, Naruto se puso de pie inestable y miró hacia la salida del bosque. ¡Movámonos! XXX. Kakashi miró el reloj y vio que les quedaban unos 3 minutos. Ya entendieron el concepto de que trabajarían juntos, pero veamos si pueden conseguir estas campanas. Kakashi dijo esto cuando vio a los 3 emerger del bosque, pero lo que sorprendió a Kakashi fue el hecho de que los brazos de Naruto estaban cubiertos de sellos. ¿Ahora qué? Naruto se detuvo unos metros delante de Kakashi. ¿Te importaría explicar lo que has planeado con ellos? Naruto sonrió, levantó su mano izquierda en forma de foca de tigre, mientras apuntaba con su dedo derecho estirado hacia Kakashi. ¿Sabías que la electricidad estática siempre está en el aire? Dijo Naruto mientras hablaba, Sasuke estaba terminando su señal con la mano y Sakura estaba sacando un kunari. Kakashi tenía una sensación nerviosa en el estómago. ¿Está bien, y qué? Kakashi dijo, lo que hizo sonreír a Naruto. Fui jutsu. Byakura y, técnica de sellado. Iluminación pálida. Dijo Naruto y de repente los sellos en su brazo derecho comenzaron a brillar y crujir como un rayo. Kakashi observó hasta que apareció una luz azul en el dedo de Naruto. Kakashi esquivó un rayo estático que no lo alcanzó por centímetros, pero cuando miró hacia atrás vio a Sasuke con las manos juntas formando una foca de tigre. Katon. Kakinojutsu. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Dijo Sasuke con los dedos curvados alrededor de sus labios formando un anillo. Kakashi se vio obligado a esquivar un jutsu potentemente letal solo para encontrarse con Sakura, quien le lanzó su kunai. Cuando les dije que vinieran hacia mí con la intención de matarme, no agradecí que se lo tomaran tan en serio. Pensó Kakashi mientras agarraba a Sakura por el brazo y lo giraba hasta que ella dejó caer el kunai, momento en el que Kakashi lo agarró y se lo llevó a la garganta. ¿Ahora qué vas a hacer? Kakashi observó como el brazo de Naruto comenzaba a brillar debido a la electricidad estática que se acumulaba. Naruto luego hizo algo que Kakashi no planeó. Naruto se giró y disparó el rayo estático a Sasuke. Sasuke observó como el rayo se acercaba más y más, pero antes de golpearlo giró y golpeó su mochila. Sasuke observó como su mochila absorbía el rayo y luego desaparecía. ¿Qué fue eso? Kakashi no terminó cuando escuchó un crujido. Miró hacia abajo y vio que la mochila de Sakura brillaba. ¡Mierda! Fue todo lo que Kakashi tuvo tiempo de decir antes de que el rayo estático saliera disparado de la mochila de Sakura y lo golpeara en el estómago. Kakashi derribó tanto a Sakura como al kunai. Kakashi fue cargado con electricidad, pero en lugar de atravesarlo, el rayo de estática simplemente ralentizó sus movimientos como si estuviera tensando sus músculos, gracias a que es un taser. Kakashi miró hacia arriba y vio a Naruto en su rodilla respirando con dificultad porque parecía que le dolía el brazo, pero sin embargo Naruto sonrió cuando Sakura y Sasuke saltaron hacia las campanas, pero justo antes de que pudieran tocarlas, sonó la campana. Kakashi dejó escapar un suspiro al sentir que sus músculos se relajaban. Parece que ninguno de ustedes tiene campanas. Dijo Kakashi mientras hacía señas al grupo para que lo siguiera. Kakashi observó como cada uno de los tres se sentaba en varios puestos. Aunque ni siquiera estaba usando todo mi poder, realmente se acercaron. Kakashi miró a Naruto con el ceño fruncido. Naruto todavía sostenía su brazo derecho, pero lo estaba moviendo un poco más. Naruto, ¿qué hiciste cuando le disparaste a Sasuke? Naruto no respondió, pero alcanzó y agarró la mochila de Sakura y sacó una etiqueta quemada. Ayer, cuando nos asignaron un equipo, quería asegurarme de que si Sakura o Sasuke eran capturados, podría sacarlos. Dijo Naruto mientras dejaba la etiqueta y observaba como lentamente se convertía en cenizas y se alejaba flotando. Sasuke se sacó la mochila y la vació, pero lo único que encontró fue un montón de cenizas. Así que te aseguraste de poder sacar a tu compañero de equipo de un apuro. Dijo Kakashi con tono orgulloso. ¿Dónde agradeciste eso? Fue entonces cuando la sonrisa de Naruto se convirtió en un ceño triste. Pensé en ello cuando murió Iruka. Dijo Naruto con tristeza. Fue entonces cuando Kakashi se dio cuenta de que había tocado un nervio muy sensible. Bueno, supongo que tengo que enviarlos a los tres de regreso a la academia. Dijo Kakashi mientras se giraba para darles finalmente una prueba. Veamos si trabajar juntos fue una casualidad. No, no fallamos. Dijeron Sasuke y Sakura al mismo tiempo. Ah, ¿y por qué no? Dijo Kakashi con voz enojada. Porque la prueba no era para conseguir las campanas, sino para ver si podíamos trabajar juntos. Dijo Sasuke con una sonrisa. Y además de quien haya oído hablar de un escuadrón de dos hombres. Dijo Sakura con una nota de orgullo en su voz. ¿En serio? Entonces supongo que no tengo otra opción. Dijo Kakashi mientras un relámpago brillaba detrás de él. Todos ustedes, pasen. Esto recibió aplausos de todos. Kakashi se acercó a Naruto mientras envolvía su brazo derecho. ¿Cómo está tu brazo? Naruto levantó la vista y sonrió. Está bien. Dijo Naruto mientras terminaba el vendaje. Es solo que si lo uso demasiado empiezo a sentir que la estática empieza a tensar mis músculos, pero estoy bien. Kakashi asintió con la cabeza y miró a los otros dos. ¿Qué opinas de este equipo? Kakashi preguntó curioso por ver qué diría Naruto. Yo diría que estamos preparados para cualquier cosa. Dijo Naruto mientras miraba a Sasuke y Sakura. Ahora, ¿qué dices tú y yo viajamos por ese camino de la vida y vemos los lugares de interés? Kakashi soltó una risita y le dio una palmada en la espalda a Naruto. El espadachín demoníaco. ¿Tienes el objetivo a la vista? Dijo la voz de Kakashi por el auricular. Sí. Sasuke dijo. Entendido. Dijo Naruto con una sonrisa. Sí. Dijo Sakura. Entonces muévete. Dijo Kakashi. Naruto, Sakura y Sasuke salieron corriendo del bosque y corrieron hacia el objetivo, quien huyó solo para ser atrapado por Kage Bunshin de Naruto. El gato siguió intentando arañar al clon de Naruto, pero mantuvo a la bestia felina alejada de cualquier cosa vital. Objetivo capturado. Dijo el grupo mientras Naruto agarraba al gato y su clon desaparecía. Mira si el collar tiene el nombre Tora. Dijo Kakashi. Sí. Dijo Naruto mientras echaba un vistazo, pero se acercó y recibió un rasguño en la cara. Naruto alejó al gato y estuvo tentado de tirar al felino, pero fue entonces cuando Naruto recordó que se trataba de una misión. XXX. Tora. Gritó al fuego la esposa del Daimyo. No vuelvan a huir. Dijo esto mientras dejaba el dinero en el escritorio de Sarutobi y salía apretando al gato. Me siento muy mal por el gato. Pensó Naruto mientras se encogía al ver los ojos del gato moverse buscando escapar. Buen trabajo a todos. Dijo Sarutobi con una sonrisa. Ahora, ¿qué otro trabajo quieres? Tenemos pintura, cuidado de casa Soh. Sarutobi nunca terminó cuando Naruto lo interrumpió. Ninguna de las anteriores. Dijo Naruto. Agradezco que sea hora de que tengamos una misión real. Sarutobi miró a Naruto con una sonrisa. Oh, ¿y por qué deberías hacerlo? Preguntó Sarutobi. Bueno, es simple. Dijo Naruto con una sonrisa. Somos los mejores. Kakashi le dio una palmada a Naruto en la cabeza. Naruto miró a Kakashi, pero él estaba mirando su libro naranja. Sarutobi miró a Kakashi y al resto de su equipo y suspiró. Kakashi, ¿cuál es tu opinión? Preguntó Sarutobi. Kakashi levantó la vista y luego miró a su equipo. Sasuke estaba indiferente simplemente mirando alrededor de la habitación, Sakura estaba mirando a Sasuke y Naruto con una sonrisa nerviosa, y luego a Naruto que estaba ocupado, dibujando una nueva idea para un sello. Agradezco que puedan manejar una misión de rango C. Dijo Kakashi y sonrió mientras su equipo lo miraba con gratitud en sus ojos. Sarutobi sonrió. Muy bien, da la casualidad de que tengo una misión que es una pequeña y fácil misión de escolta a Nami no Kuni, tierra de las olas. Sarutobi dijo esto y la puerta se abrió para revelar a un anciano con un sombrero de paja y una botella de sake. Este es Tazuna y este es el equipo que te escoltará. Tazuna miró al grupo y frunció el ceño. Eso es todo. Dijo Tazuna en un tono degradante. Solo son un grupo de niños y el rubio parece ser el más débil. Naruto terminó con una marca en el suyo. Hey escucha abuelo. Gritó Naruto llamando toda la atención de Tazuna. No me importa si eres la persona a la que se supone que debemos escoltar. Mi nombre es Naruto Uzumaki y algún día lideraré esta aldea. Naruto miró a Tazuna y vio un destello de consideración pasar por sus ojos. Uzumaki. Tazuna pensó con confusión. ¿Por qué ese nombre me suena tan familiar? Tazuna se lo quitó de encima por ahora. Supongo que servirán. Vámonos. Con eso Tazuna se dio vuelta y comenzó a alejarse, pero de espaldas el grupo nunca vio que todavía estaba pensando en el apellido de Naruto. XXX. Naruto caminaba junto con Kakashi mientras Sasuke y Sakura se quedaban con Tazuna. Kakashi estaba leyendo su libro cuando un reflejo llamó su atención. Lo miró y vio un charco de agua. Qué raro que aquí no haya regado desde hace días. Pensó Kakashi mientras colocaba lentamente su libro de nuevo en su mochila. De repente, dos formas surgieron del agua. Ambos llevaban máscaras respiratorias y capas hechas jirones con dos guanteletes encadenados. Los dos individuos lograron envolver a Kakashi en la cadena de púas. Uno menos, dijo Meizu con una alegría feliz en sus ojos. Luego las cadenas se tensaron y cortaron a Kakashi en dos. Faltan tres. Terminó Gozu. Los dos se dieron la vuelta y fueron recibidos con una patada giratoria propinada por Naruto y Sasuke. Los dos se agacharon bajo las patadas y parecieron deslizarse por el suelo como fantasmas. Su ayuno. Pensó Sasuke mientras miraba a Naruto, quien tomó las vendas de su brazo izquierdo. Lo que sea que hayas planeado, Naruto, será mejor que lo hagas rápido. Naruto se quitó las vendas y reveló un sello de almacenamiento en su muñeca que llegaba hasta el codo. Naruto canalizó chakra en el sello y en una nube de humo Naruto sostenía un Fuma shuriken, pero en lugar de tener puntas rectas, las puntas estaban curvadas como colmillos y eran de color negro puro. Sasuke dime, ¿puedes darme una oportunidad? Dijo Naruto mientras comenzaba a girar el shuriken de aspecto mortal. Por favor, Dobe, mira de quien estás hablando también. Dijo Sasuke con una sonrisa. Sasuke atacó a los hermanos que cargaron directamente hacia él, pero antes de llegar a unos centímetros de Sasuke, saltaron hacia Sakura, quien sostenía un kunai en una postura protectora frente a Tazuna. Maldición. Naruto maldijo mientras giraba sobre sus talones y lanzaba el shuriken sobre los hermanos, lo que confundió al grupo. Sasuke miró a Naruto y vio que tenía sus dedos en forma de pájaro y sabía lo que estaba haciendo. Sasuke cargó contra los hermanos demonios que se acercaban cada vez más a Sakura, pero justo antes de que levantaran sus guanteletes, escucharon algo que los hizo mirar hacia arriba. Fuinjutsu. Y se me hará si renda, técnica de sellado. Aluvión de granizo. Lo que vieron casi les hizo cagarse encima. El shuriken que lanzó Naruto ahora brillaba con sellos trazados a lo largo de los bordes de las hojas, pero eso no fue lo que los asustó, sino lo que salió de los sellos del shuriken. Varias armas, desde lanzas hasta kunai, espadas y dagas, cayeron sobre los dos hermanos que se vieron obligados a esquivar o convertirse en un alfiletero viviente. Me hizo miró a Naruto que le sonreía. Necesitamos cuidar de él. Me hizo le dijo a su hermano quien asintió con la cabeza. Los dos comenzaron a correr hacia Naruto, pero fue entonces cuando los hermanos se asustaron por segundo. Katon. Kaki no Jutsu. Oyeron esto y esquivaron por poco una bola de fuego que incineró los árboles justo al lado de ellos. Miraron a Sasuke y luego el uno al otro y asintieron. De repente, la cadena que conectaba a los dos se rompió, Gozu y Me hizo fueron tras diferentes objetivos. Gozu atacó a Naruto mientras Me hizo comenzaba a acercarse a Sasuke. Naruto levantó y comenzó a colocar ambos dedos juntos en la señal de la cruz cuando dos perros aparecieron de la nada y derribaron a Gozu al suelo y lo inmovilizaron. Me hizo miró a su hermano y fue recompensado con un puñetazo en la cara que lo dejó inconsciente. Bien hecho a todos. Dijo Kakashi mientras sus perros mantenían a Gozu inmovilizado en el suelo. Kakashi se acercó al shinobi caído y también lo noqueó. Cuando los perros desaparecieron en el humo, Kakashi los agarró y los ató a un árbol. ¿Sabes que estos no son los bandidos Tazuna? Kakashi miró a Tazuna, quien parecía estar tratando de alejarse de los ojos de Kakashi. Le importaría explicar. Tazuna levantó la vista y suspiró. Tazuna comenzó a contar la historia de Gato y cómo invadió y se apoderó de su aldea. Les dijo que su aldea era débil en cuanto a economía debido a Gato, por lo que la única misión de clasificación que podía permitirse era una misión de rango C. Kakashi asintió con la cabeza. Bueno, con la introducción de los hermanos demonios, diría que esta misión simplemente pasó de un rango C a un rango A. Por lo general, cuando un cliente miente, debemos llevarlo de regreso a la aldea y dado que esta es una misión que... Pero fue interrumpido por Naruto. No vamos a renunciar simplemente, ¿verdad? Dijo Naruto mientras estaba justo al lado de Tazuna después de volver a sellar todas las armas en el shuriken y volver a colocar el shuriken en el sello de su brazo. Mira, nunca retrocedo y nunca me rindo y eso incluye las misiones. Kakashi miró al resto de su equipo. ¿El resto de ustedes se siente así? Preguntó Kakashi. Acordamos asumir esta misión. Dijo Sasuke mientras comenzaba a caminar en dirección a Nami no Kuni. Puede que sea difícil, pero estamos listos. Dijo Sakura mientras se daba vuelta y caminaba hacia Sasuke. Está bien, continuamos la misión. Dijo Kakashi mientras se giraba y veía que su equipo ya estaba desapareciendo sobre una colina. Sasuke estaba caminando cuando escuchó un sonido proveniente de los arbustos y luego, más rápido de lo que cualquiera reaccionó, arrojó un kuni al arbusto. De repente, un conejo de color blanco puro saltó de entre los arbustos asustado por su vida. Sakura logró agarrar al conejo y comenzó a calmarlo. Podrías haber lastimado al conejo Sasuke. Dijo Sakura. Sasuke simplemente se encogió de hombros y continuó caminando. Kakashi logró alcanzarlo justo a tiempo para ver al conejo antes de que Sakura se sentara para soltarlo. Un conejo de nieve aquí con este clima. Kakashi pensó y luego escuchó un silbido y se giró para ver una espada gigante girando hacia ellos. Bajar. El grupo se agachó justo cuando la hoja pasó justo por encima de ellos y se incrustó en el árbol. El grupo miró hacia arriba y vio a un hombre parado sobre la empuñadura de la espada. Llevaba un pañuelo alrededor de la mitad inferior de la cara. Llevaba pantalones camuflados y no vestía camisa. Zabuza Momochi. Dijo Kakashi con una mirada asesina mientras se levantaba lentamente. Kirigakure no Kijin, demonio de la niebla oculta. Kakashi ataque. Dijo Zabuza con un toque de diversión. Kog ninja no Kakashi, copia ninja Kakashi. Esto es excelente. Puedo matar al constructor de puentes y a uno de la élite de Konoha. Mantente fuera de esta pelea, él está fuera de tu liga. Dijo Kakashi mientras levantaba su diadema y revelaba un ojo Sharingan. Sasuke permaneció en shock. Él no es un Uchiha, ¿verdad? Pensó Sasuke mientras veía a Kakashi ponerse en posición de lucha. Kakashi miró a su equipo y les sonrió. No os preocupéis, no dejaré que les haga daño a ninguno de vosotros. Kakashi dijo esto mientras se daba vuelta y veía a Zabuza sosteniendo su espada gigante en sus manos. ¿Terminaste con el adiós Kursi? Preguntó Zabuza en tono burlón. La respuesta de Kakashi fue atacar a Zabuza con un cuna y ya desenvainado. Kakashi lanzó su cuna y hacia Zabuza, quien saltó sobre Kakashi y agitó su espada hacia su cabeza, pero Kakashi echó la cabeza hacia atrás justo a tiempo para evitar un corte de pelo desagradable. Kakashi saltó hacia atrás y le dio una patada al costado de Zabuza, que lo envió de regreso a donde estaba parado, pero solo que esta vez estaba acostado de espaldas. Kakashi se detuvo y estaba a punto de atacar cuando Zabuza juntó las manos. Kirigakure no Jutsu, técnica de la niebla oculta. Dijo Zabuza mientras una espesa niebla entraba y comenzaba a ocultarlo. Los ojos de Kakashi se entrecerraron porque le resultaba difícil ver incluso con su sharingan. La niebla está mezclada con chakra. Pensó Kakashi. Esto se va a poner malo. Fue entonces cuando escuchó la voz de Zabuza. Hay tantos lugares donde matarte. Dijo Zabuza. Hay tantos que no sé a qué golpear. Fue entonces cuando Kakashi supo dónde iba a atacar. El constructor de puentes. Pensó Kakashi mientras corría hacia la ubicación de Naruto y el resto del equipo. Naruto, Sasuke y Sakura estaban en un semicírculo o alrededor de Tazuna cuando Zabuza apareció justo en medio de ellos con su espada ya en posición de ataque. Zabuza vio aparecer a Kakashi y le sonrió. Lo siento, pero tú. Zabuza se detuvo cuando un grupo de Kagebunshins aterrizaron sobre él en la forma de Naruto. Perder. Dijo Naruto terminando la frase de Zabuza. Naruto tenía su brazo derecho en alto y en su palma sostenía una etiqueta roja. Zabuza. Zabuza miró a Tazuna, Sakura y Sasuke y observó cómo desaparecían en el humo. Fuinjutsu. Shoukiaku. Los ojos de Zabuza se abrieron cuando vio un chorro de fuego lanzarse hacia él incinerando a los clones, pero cuando el fuego se apagó no había nada más que una mancha húmeda en el suelo. Naruto apretó los dientes al ver que no era el verdadero Zabuza. Naruto miró hacia el bosque y vio a Sasuke y Sakura saliendo del bosque con Tazuna cerca. Buen trabajo Naruto. Dijo Kakashi orgulloso de su alumno. Ahora Sasuke, Sakura y... Nunca terminó su oración cuando Naruto fue agarrado por un látigo parecido al agua y lanzado hacia varios árboles hasta que aterrizó a casi un metro de distancia de la punta de la espada de Zabuza. Naruto. Kakashi intentó acercarse a Naruto, pero fue detenido cuando varios clones de agua salieron del bosque y el agua a su alrededor. Lo siento, pero tengo algunos asuntos con el enano. Dijo Zabuza. Pero estoy seguro de que mis clones pueden hacerte compañía. Puede que solo tengan una décima parte de mi fuerza, pero estoy seguro de que si tengo un pequeño ejército atacándote, no hará mucha diferencia. Maldita sea. Pensó Kakashi mientras sacaba su cuna y y miraba a Naruto, quien le levantó el pulgar. Debe haber estado haciendo clones para prepararse para nosotros, pero si ese es el caso, entonces debería estar casi sin chakra. Fue entonces cuando notó una pequeña bolsa tirada en el suelo. Pastillas de soldado, tengo que llegar a Naruto y rápido. Zabuza se rió entre dientes mientras veía a sus clones comenzar el ataque. Ahora bien, ¿dónde estábamos los enanos? Dijo Zabuza, pero la respuesta de Naruto fue un murmullo. Lo siento, no entendí eso. ¿Estás tan asustado que ni siquiera puedes hablar bien? Fue entonces cuando Naruto gritó su respuesta. Mi nombre no es Runt. Gritó Naruto. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Los ojos de Zabuza se abrieron al escuchar el apellido de Naruto. No, él no puede ser un Uzumaki. Pensó Zabuza. Todos los Uzumaki fueron aniquilados hace mucho tiempo. Zabuza estaba tan ocupado con sus pensamientos que no se dio cuenta cuando Naruto se quitó las vendas alrededor de ambos brazos y cuello, revelándose ellos por todos lados. Zabuza notó las focas y apretó los dientes. Maldita sea, él es un Uzumaki. Zabuza saltó lejos de Naruto y levantó su espada apuntando hacia Naruto. Lo siento niño, si te dejo vivir podrías convertirte en un gran problema para mi misión. Fue entonces cuando Zabuza cargó, pero notó que el brazo derecho de Naruto comenzó a brillar y crujir como electricidad. Fui Jutsu. Yakurai. Naruto dijo claramente y disparó un rayo estático que clavó a Zabuza en su brazo izquierdo, entumeciéndolo. Así que el sello en su brazo derecho absorbe electricidad estática y la dispara en forma de rayo, paralizando todo lo que golpea. Pensó Zabuza analizando los sellos de Naruto. Su brazo izquierdo tiene un sello de almacenamiento que contiene un shuriken gigante que tiene muchas otras armas diferentes selladas. Así que mi primer objetivo debería ser inmovilizar ese brazo derecho suyo. Zabuza miró su brazo izquierdo y sintió que volvía a sentirlo. Zabuza cargó y blandió su espada, pero Naruto puso algo de chakra en su sello de almacenamiento y salió su shuriken gigante. La espada de Zabuza golpeó el shuriken y obligó a Naruto a caer hacia atrás, pero Naruto rápidamente recuperó el equilibrio y arrojó la enorme espada a Zabuza, quien la esquivó hacia la izquierda y blandió su espada con suficiente fuerza para partir la espada giratoria en dos. Zabuza esperaba ver el shuriken cortado en dos, pero desapareció y reveló un Kage Bunshin que desapareció en uno. Convirtió un Kage Bunshin en un verdadero shuriken. Zabuza pensó con asombro. Este niño es una mina de oro. Si estuviera en Kirigakure, lo habría llevado conmigo. Zabuza salió de su trance cuando vio a Naruto juntar las manos con las palmas hacia Zabuza. Fue entonces cuando Zabuza notó los sellos en las palmas de Naruto. Así que solo puede usar ese sello cada vez que junta las palmas. Fue entonces cuando Zabuza notó que el viento a su alrededor estaba siendo atraído hacia Naruto. Oh, esto podría ser malo. Solo tengo suficiente chakra para este. Pensó Naruto mientras sentía que su cuerpo comenzaba a ceder. No puedo fallar. Fui Jutsu. Tenran, técnica de sellado. Orchideski. Naruto gritó esto cuando una bola de viento apareció en sus manos. Los ojos de Zabuza se abrieron cuando la pelota se expandió y se convirtió en un furioso taladro con forma de tornado. Zabuza observó como el tornado con forma de taladro comenzaba a arrancar trozos de suelo. Fóllame. Zabuza pensó mientras corría, saltó al agua y siguió corriendo, pero cuando se dio la vuelta vio a Naruto esforzándose poniendo más chakra en su Jutsu. El niño se va a suicidar. Fue entonces cuando el tornado se partió en dos y voló hacia Zabuza. Zabuza observó como los dos tornados se acercaban cada vez más, pero justo cuando iban a cortarlo en pedazos se desintegraron. Zabuza con los ojos muy abiertos miró hacia Naruto y lo encontró sobre una rodilla aspirando aire en los pulmones mientras la sangre goteaba suavemente de su boca. Zabuza, necesito terminar este tonto juego ahora mismo. Dijo Zabuza. Juntó las manos y la niebla volvió a aparecer. Naruto miró a su alrededor buscando a Zabuza, pero no notó que Zabuza emergía lentamente de la niebla como un demonio. Lo siento chico, nada personal. Naruto giró la cabeza justo a tiempo para ver a Zabuza blandir su enorme espada hacia el XXX. Kakashi finalmente terminó el último clon y vio la niebla que Zabuza hizo desvanecerse ligeramente y vio algo que le hizo entrar en pánico. Zabuza estaba blandiendo su espada hacia el único punto ciego que tenía toda criatura. El cuello. Naruto. Kakashi y el resto de su equipo gritaron. Capítulo 5. Lazos familiares. Zabuza miró con asombro cuando una barrera hexagonal de aspecto púrpura apareció justo detrás de Naruto protegiéndolo del ataque de Zabuza. Naruto aprovechó esta oportunidad y saltó lejos de Zabuza, pero tan pronto como sus pies tocaron el suelo, se desplomó sobre una rodilla. Naruto miró a Zabuza y fue entonces cuando Zabuza lo vio. El sello alrededor de la garganta de Naruto se había expandido y ahora llegaba a sus ojos, pero el sello comenzó a caerse del rostro de Naruto y la barrera se hizo añicos como vidrio. Ese sello que tienes ahí es muy ingenioso, chico. Dijo Zabuza. Pero parece que solo puedes hacerlo una vez. Naruto maldijo y trató de levantarse, pero cayó una vez más. Tienes razón. Dijo Naruto. Ese sello específico es un trato de una sola vez. Puedo usarlo solo una vez antes de que el sello se despegue como papel por sí solo. Luego, me veo obligado a dibujar otro. Zabuza se rió entre dientes y comenzó a caminar hacia Naruto, cada paso hacía que Naruto sintiera algo que nunca antes había sentido. Miedo por su muerte. Cada paso que daba Zabuza sentía como si la muerte se acercara lentamente a Naruto. Naruto, por primera vez en su vida, vio su vida pasar ante sus ojos y lo que vio deprimió al joven rubio. Tal vez esto sea lo mejor. Pensó Naruto. Solo tenía y tengo unas pocas personas que se preocupan por mí y por mi culpa, una de ellas murió. Tal vez debería aceptarlo. Entonces, vinieron a su mente imágenes de Hinata visitándolo día tras día. Ella siempre venía para ver si Naruto necesitaba algo y cada vez que él le decía que estaba bien, ella se quedaba solo para asegurarse. Recordó como el equipo 7 se preocupaba por él y se sintió confundido porque recordaba estas cosas. Era como si su cerebro estuviera tratando de contradecirse. De repente, Naruto ya no estaba seguro de querer morir. Antes de que Zabuza pudiera siquiera levantar su espada, dos bolas de fuego y una andanada de kunais con etiquetas explosivas lo obligaron a retroceder. Naruto miró hacia arriba y vio a todo su equipo frente a él en una postura protectora con Tazuna parado a su lado, sosteniendo lo que parecía ser un mazo. Kukeson. Naruto logró sacar esto mientras ponía fuerza detrás de su pierna en un intento de levantarse antes de caer y ser atrapado por Tazuna. Porque, Naruto, somos un equipo y nos ayudamos unos a otros. Dijo Kakashi mientras Sakura y Sasuke asentían. Ahora descansa, creo que realmente lo necesitas. Con eso Naruto cerró los ojos y dejó que la oscuridad se lo llevara. Vas a pagar por lo que le hiciste. Kakashi le dijo a Zabuza con un tono amenazador. Zabuza se rió de Kakashi. No hice nada. Es solo que su clan siempre fue un grupo de gente imprudente. Zabuza se burló de ellos. Cuando sus ojos captaron las miradas confusas del equipo 7, decidió que también podría burlarse un poco de ellos mientras le daba la señal a la figura invisible en los árboles. No sabes nada sobre él, ¿verdad? Bueno, déjame contarte un pequeño secreto. Sin embargo, Zabuza nunca tuvo la oportunidad de contarle al equipo 7 el secreto por qué tres Sembons surgieron de la nada y lo golpearon directamente en la nuca. El equipo 7 miró atónitos a los misteriosos Sembons mientras Zabuza se desplomaba en el suelo en un montón sin ceremonias. Antes de que alguien recuperara el control, un ninja con una máscara de cazador nin apareció justo al lado del cadáver de Zabuza. Gracias. Dijo con una extraña voz femenina. Si no fuera por ti, nunca habría tenido una vacante. Levantó el cuerpo inerte de Zabuza y le mostró un signo de tigre. Antes de irme te sugiero que mires a tu amigo porque no se ve muy bien. Adiós. Les dijo mientras desaparecía en una nube de humo. El equipo 7 salió del show cuando Tazuna los llamó. Está sudando y temblando. No creo que sea una muy buena señal. Tazuna le dijo al equipo 7 en tono preocupado mientras miraba a Naruto, que parecía un poco pálido. Maldita sea, usó mucho chakra en esa pelea. Pensó Kakashi mientras caminaba hacia Naruto. Está sufriendo de un severo agotamiento de chakra. Kakashi explicó a los demás mientras forzaba la boca de Naruto a abrirse y forzaba algunas pastillas de soldado, pero por dentro estaba pensando en lo que salió mal. Pensé que el Kyuubi evitaría algo como esto, pero supongo que Naruto estaba usando demasiado los sellos. Creo que los sellos están consumiendo chakra demasiado rápido para que él o el sello para regular el chakra del Kyuubi lo equilibren. Él va a estar bien, ¿verdad Kakashi-sensei? Dijo Sakura con voz asustada mientras veía la imagen de Naruto tirado impotente en el suelo. Kakashi levantó la vista y le dedicó una sonrisa. Sí, debería estar bien. Naruto siempre está lleno de energía. Kakashi dijo esto, pero en el fondo estaba pensando en otra cosa. Pero si sigue así, me temo que podría terminar suicidándose con estas focas. Kakashi murmuró para sí mismo en una voz suave que sólo él podía oír. Sasuke miró a Naruto y luego a Kakashi con una expresión confusa. ¿Qué quiso decir Zabuza con que la gente del clan de Naruto siempre era imprudente? Preguntó Sasuke. No lo sé, a decir verdad. Nunca he oído hablar de un clan Uzumaki. Kakashi mintió. En realidad, no fue una mentira total. Kakashi había oído hablar de cierto clan poderoso que en cierto sentido se extinguió hace años porque hay pocos o ningún superviviente, pero no sabía las referencias exactas sobre ellos ni básicamente nada sobre ellos. Tazuna fue al bosque y regresó con algunas enredaderas y dos largos trozos de madera. Podríamos hacerle una camilla. Sugirió Tazuna, recibiendo un asentimiento de Kakashi. Cuando la camilla estuvo terminada, Kakashi colocó a Naruto sobre ella y comenzó a caminar por el sendero hacia el agua mientras Tazuna, Sasuke y Sakura cargaban la camilla. Espera, Naruto, te llevaremos a un lugar donde puedas descansar. Pensó Kakashi mientras miraba el cuerpo inerte de Naruto. XXX. Zabuza se despertó en la cama con Aku sobre él atendiendo sus heridas. Aku notó el cambio en la respiración y vio que Zabuza estaba despierto. Zabuza-sama. Dijo Aku con mucho respeto en su voz. ¿Cómo te sientes? Zabuza solo gruñó y miró hacia otro lado. Momentos después de que Zabuza se despertara, la puerta se abrió y Gato entró con dos guardaespaldas con espadas. Bueno, no podía creerlo sin verlo por mí mismo. Parece que lo que escuché es verdad. Gato se rió mientras caminaba hacia Zabuza. El gran Zabuza golpeado por simples niños. Gato se burló y se acercó a Zabuza. Sin embargo, su mano fue agarrada por una mano firme. Gato miró para ver al dueño de la mano y Aku lo fulminó con la mirada. No pondréis sobre él vuestras manos inmundas. Aku le dijo con firmeza mientras le daba un fuerte apretón al brazo de Gato, rompiendo un par de huesos en el proceso. ¡Ah! Gato gritó de dolor y alejó su brazo herido de Aku. Solo asegúrate de que no vuelva a suceder, ¿entiendes Zabuza? Con eso Gato giró sobre sus talones y los tres se fueron, cerrando la puerta detrás de ellos. Aku se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana con una canasta en sus brazos. ¿A dónde vas? Preguntó Zabuza mientras giraba su cabeza hacia Aku con una mirada inquisitiva. Nos hemos quedado sin hierbas. Necesito ir a buscar más. Aku hizo una pausa momentánea mientras le contaba a Zabuza. Sin embargo, antes de que Aku tuviera la oportunidad de dar un par de pasos, Zabuza agarró la ropa de Aku. Aku, siéntate. Necesito contarte sobre ese chico rubio con el que peleé. Dijo Zabuza y trató de sentarse mientras Aku comenzaba a protestar. Mis lesiones pueden esperar. Esto es mucho más importante. Con eso, comenzó a contarle a Aku sobre Naruto y su clan XXX. Naruto abrió los ojos y sintió que lo mecían suavemente hacia adelante y hacia atrás. Se sentó lentamente y sintió que las mantas en las que estaba envuelto se deslizaban de él. ¿Qué pasó? Naruto gimió, solo para recibir un duro golpe de Sakura. ¡Oh! ¿Para qué fue eso? Gritó. Eso fue por preocuparnos, idiota. Sakura le dijo mientras Kakashi miraba hacia atrás para ver qué pasaba con toda esa conmoción. Cuando vio que Naruto se despertó, Kakashi navegó hacia Naruto con tanto cuidado como pudo en el pequeño bote. Naruto, ¿cómo te sientes? Kakashi preguntó con voz que hablaba en serio. Bien, solo me duele la cabeza. Tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Naruto, Naruto se inclinó sobre el bote y vomitó la poca comida que tenía en el estómago. Está bien, tacha eso, no me siento tan bien. Se esperan náuseas después de recuperarse de un agotamiento tan intenso de chakra. Kakashi le dijo a Naruto con voz preocupada mientras sostenía tres dedos. ¿Cuántos dedos estoy levantando? Preguntó Kakashi. Naruto parecía confundido mientras intentaba mirar la mano. Tres. Dijo Naruto mientras se recostaba para tratar de aliviar el dolor en su estómago. Está bien, deberías estar bien. Tómatelo con calma por hoy, ¿de acuerdo? Nada demasiado estresante. Kakashi le dijo a Naruto mientras regresaba a su libro con una sonrisa pervertida. Sí, esto sería muy divertido. Murmuró Naruto mientras se acercaban a tierra firme, sin saber lo que les esperaba. XXX. Cuando el barco llegó al muelle, Tazuna se quedó y ayudó a Naruto a salir del barco. La pierna de Naruto tembló cuando sus pies tocaron el suelo y Naruto se acerró al bote para estabilizarse. Maldita sea. Naruto maldijo cuando finalmente sintió lo que significaba ser tan débil como un gatito indefenso. Tazuna ayudó a Naruto a recuperar el equilibrio y se mantuvo cerca de él en caso de que volviera a caer. ¿Vas a estar bien, niño? Preguntó la voz preocupada de Tazuna a Naruto. Sí, estaré bien, viejo. Dijo Naruto y cuando vio la ceja de Tazuna moverse ante la frase viejo, Naruto no pudo evitar reírse. Vayamos a mi casa antes de que decida dejarte solo para caminar sin ningún apoyo. Tazuna le dijo a Naruto con un poco de enojo en su voz, obviamente molesto por el comentario sobre su edad. XXX. Cuando el barco llegó al muelle, Tazuna se quedó y ayudó a Naruto a salir del barco. Cuando los pies de Naruto tocaron el suelo, casi se cae. Maldita sea. Naruto maldijo cuando finalmente sintió lo que significaba ser tan débil como un gatito indefenso. Tazuna ayudó a Naruto a recuperar el equilibrio, pero Tazuna se mantuvo cerca de él por si acaso volviera a caer. ¿Vas a estar bien, niño? Tazuna preguntó con voz profunda. Sí, estaré bien, viejo. Dijo Naruto y se rió entre dientes al ver la ceja de Tazuna temblar. Vayamos a mi casa antes de que te obligue a caminar sin ningún apoyo. Dijo Tazuna con un poco de ira en su voz. XXX. Tsunami, Inari. Tazuna gritó mientras entraba a su casa. Una joven miró por la esquina y corrió hacia Tazuna dándole un gran abrazo. Padre, me preocupaba pensar que Gato haría lo que fuera necesario para deshacerse de ti. Dijo Tsunami con un poco de miedo en sus ojos. Estoy bien gracias a este grupo. Hizo un gesto al equipo detrás de él. Esto es Tsunami y esto, miró a su alrededor buscando a Inari cuando bajó las escaleras. Es Inari. Un placer conocerte. Soy Kakashi Atake. Dijo Kakashi y señaló a sus estudiantes mientras los nombraba. Sasuke Uchiha, Sakura Aruno y Naruto Uzumaki. Los ojos de Tsunami se abrieron cuando escuchó el apellido de Naruto, pero desapareció tan pronto como apareció. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para Naruto y comenzó a molestarse mucho por el hecho de que la gente reaccionara así ante su nombre. ¿Está bien, qué pasa con mi apellido? Preguntó Naruto, claramente molesto porque todos lo miraban como si le hubiera crecido otra extremidad o algo así. Lo siento. Creía haber escuchado ese nombre antes. Tsunami sacudió levemente la cabeza y se disculpó con una sonrisa mansa. Iré a preparar la cena. Padre, ¿por qué no vienes conmigo? Tengo algo que mostrarte. Tazuna parecía confundido, pero aún así siguió el ejemplo de Tsunami. Tan pronto como los dos estuvieron fuera del alcance del oído de los otros cuatro, Tsunami giró sobre sus talones y enfrentó a su padre. ¿Te das cuenta de quién es? Preguntó Tsunami con una sonrisa aprensiva. Sí, él es el niño que me mantuvo a salvo. Tazuna fue interrumpido por Tsunami golpeándolo en la cabeza con una cuchara de madera. No. Tsunami suspiró mientras ponía los ojos en blanco. Solías contarme historias sobre cierta aldea escondida que existía aquí y me contaste muchas historias especialmente relacionadas con cierto clan poderoso que básicamente gobernaba la aldea. Tsunami le dijo a su padre con la esperanza de que su padre recordara, pero todavía parecía confundido. Tsunami dejó escapar un gran suspiro y agarró la mano de su padre. Llevó a su padre a un estante cerrado y abrió la cerradura, sacó un libro bastante grueso y se lo metió en el estómago con todas sus fuerzas. Tal vez esto refresque tu memoria. Tazuna miró el libro y vio la espiral y luego los recuerdos de cierto clan volvieron a su mente. No lo creo. No puedo creerlo. Tazuna murmuró para sí mismo mientras miraba a Naruto a través de una grieta en la pared. Entonces, Tazuna recordó todo el extraño fue injusto que Naruto hizo y su rostro se congeló cuando finalmente aceptó la comprensión. Él es miembro del clan Uzumaki. Tsunami volvió a poner los ojos en blanco cuando su padre finalmente logró reconstruirlo todo. No puedo creer que no te hayas dado cuenta cuando dijo su nombre. Dijo Tsunami mientras miraba a Naruto. ¿Qué debemos hacer? Tazuna lo pensó por un momento. Bueno, podríamos mostrarle ese viejo edificio al que nadie puede entrar. Tazuna sugirió a lo que Tsunami sintió. Sosteniendo el grueso libre en una mano, Tazuna regresó a la habitación donde todos los demás estaban sentados. Caminó hacia Naruto, quien estaba atacando su comida con ferocidad y, al darse cuenta del momento en que Naruto se inclinó hacia atrás de su comida para tomar un poco de aire, dejó caer el pesado libre en el regazo de Naruto. ¿Para qué diablos fue eso? Naruto gritó después de recuperarse del shock inicial de que le cayera un libro encima. Dijo Tazuna con repentina seriedad, llamando la atención de todos los demás. ¿Y por qué puedo preguntar? Preguntó Kakashi con voz sospechosa. Porque si mis sospechas están en lo cierto, entonces estamos ante el único superviviente de uno de los clanes más fuertes aquí. Dijo Tazuna mientras agarraba a Naruto por su muñeca y lo conducía suavemente hacia la puerta. El equipo de Naruto, Tsunami e Inari también los siguieron. XXX. Afuera, todos miraban fijamente mientras el grupo caminaba hacia el edificio más antiguo que se encontraba en el centro de la ciudad. Durante años nadie pudo entrar al lugar. Muchos lo han intentado y todos han fracasado. El edificio parecía nuevo en comparación con los otros edificios. Lo único malo fue que faltaban algunas tablas en ciertos lugares y el color comenzó a desvanecerse. ¿Qué está pasando Tazuna? Preguntó un anciano desde su silla. No lo sé, pero algo me dice que tenemos a la persona que hemos estado buscando estos últimos años. Declaró Tazuna. Todos rodearon a Naruto, mirándolo con curiosidad. Naruto se encontró mirando el viejo edificio y casi se sintió relajado a pesar de que la mitad de la aldea lo estaba mirando. Adelante, intenta abrir la puerta. Naruto de alguna manera tuvo la sensación de que no debía abrir la puerta, pero al mismo tiempo, sintió que lo arrastraban muy lentamente hacia la puerta hasta que estuvo parado frente a ella. Naruto se dio vuelta y vio a todos conteniendo la respiración mientras lo miraban. Naruto tragó y alcanzó la manija de la puerta. Tan pronto como la mano de Naruto tocó el pomo de la puerta, líneas negras recorrieron su cuerpo y Naruto apretó los dientes de dolor. Kakashi intentó llegar a Naruto cuando Naruto se vio obligado a arrodillarse debido al dolor, pero descubrió que apenas podía moverse con todos los aldeanos a su alrededor. Luego, tan rápido como empezó, se acabó. Las líneas retrocedieron y se escuchó un fuerte clic que hizo que el corazón de todos se detuviera por un momento. Un silencio repentino se cernió sobre la multitud y Naruto podría haber jurado que pudo haber escuchado una aguja caer al suelo. Naruto se levantó y empujó ligeramente la puerta. La puerta se abrió con facilidad y eso fue suficiente para los aldeanos. El clan Uzumaki vuelve a vivir. Dijo un aldeano al azar y fue entonces cuando estallaron los víctores, pero Naruto lo ignoró cuando vislumbró lo que había dentro del edificio. Toda el área estaba cubierta de polvo y mugre, pero eso no fue lo que llamó la atención de Naruto. Eran las espirales las que estaban por todos lados. Naruto entró a la casa y los aldeanos esperaron afuera a que saliera Naruto. Al mirar alrededor de la casa, Naruto notó que parecía como si hubiera sido saqueada hace años. Las cosas estaban esparcidas por todos lados y ocasionalmente, Naruto encontró un trozo de tela cortado o un espejo roto con manchas rojas oxidadas. Naruto se desplomó en el suelo y comenzó a golpear el suelo con los puños. Cada vez que estoy tan cerca de saber quién soy, me lo quitan. Pensó Naruto mientras las lágrimas corrían por su mejilla bigotuda. Le dio al suelo un último golpe y de repente el suelo se abrió, revelando una escalera. Naruto miró hacia el oscuro túnel y decidió echar un vistazo. Bajó las escaleras y descubrió que era un santuario subterráneo. En las paredes había cuadros cubiertos de polvo. Naruto se sacudió la suciedad y se encontró mirando a un hombre de aspecto gruñón que vestía una armadura samurai y dos espadas con empuñaduras curvas que lo miraban. Tenía el pelo largo y una perilla cuadrada. Naruto miró la etiqueta con el nombre y vio el nombre. Decía, Arashi Uzumaki Shodai Ufukage, primera sombra del huracán. Naruto miró hacia abajo y vio solo una imagen más sin terminar, pero por lo que pudo ver era un hombre con cabello y barba leída con una sonrisa reconfortante. Naruto miró más abajo en el túnel y caminó hacia abajo. Terminó en una amplia habitación llena de lo que parecía estar vacío excepto por dos cosas. Una nota cuidadosamente doblada y un pergaminó. Naruto se agachó y agarró con cuidado los dos objetos. También dispararon líneas negras a Naruto tal como lo hizo el pomo de la puerta. Naruto apretó los dientes y esperó pacientemente a que las líneas desaparecieran una vez más. Después de que las líneas negras desaparecieron, Naruto observó cuidadosamente la nota y descubrió que estaba manchada de sangre. Naruto desdobló con cuidado la nota y comenzó a leerla. Saludos Uzumaki mi nombre es Uzushio, mareas giratorias, Uzumaki Nidame, segundo, Gufukage de Uzushio Gakure, aldea escondida entre las mareas giratorias, en la Uzunokuni, tierra de remolinos. No me queda mucho tiempo, pero aquí te va. Puede ser el Uzumaki final. Escucha, sé que lo más probable es que estés asustado, pero escucha. Todo lo que una vez perteneció a los Uzumaki, queda en tus manos y quiero que sepas que este es el lugar de nacimiento del clan Uzumaki. En el pergaminó, libera el sello de almacenamiento y encontrarás un libro sobre nuestro Fuinjutsu. Solíamos tener muchos libros sobre nuestro Fuinjutsu, pero desafortunadamente, antes de que pudiera acceder a él, algunos se quemaron. Solo logré guardar lo suficiente para darte uno de nuestro Fuinjutsu, así que úsalos sabiamente. Por favor ten cuidado y nunca bajes la guardia ni siquiera por un segundo. Los enemigos de los Uzumaki son muchos. Estoy perdiendo mucha sangre. No podré seguir escribiendo. Solo quiero que sepas que tu familia siempre estará contigo sin importar donde estés. Tengo que irme. Me están buscando, pero recuerda, siempre estás siendo vigilado. Naruto miró la nota por última vez antes de doblarla suavemente y guardarla en su bolsillo. Luego se agachó y recogió el libro y el pergaminó como si fueran un tesoro, que lo eran y son. Naruto salió de la habitación, pero no sin antes darle una última mirada antes de irse. Naruto entrecerró los ojos contra la brillante luz del sol mientras salía de la vieja casa. Tan pronto como su pie salió, fue rodeado por varios aldeanos que seguían tratando de sentir a Naruto y estrecharle la mano. Naruto miró a su alrededor y encontró a su equipo junto a Tazuna y su hija. Naruto se acercó a ellos mientras hacía todo lo posible por evitar a los aldeanos y sonrió. Entonces, ¿cómo te sientes? Tazuna preguntó devolviéndole la sonrisa. Me siento en casa. Dijo Naruto y con esas pequeñas palabras Naruto fue elevado en el aire mientras la gente comenzaba a vitorear al clan Uzumaki. XXX Después de un tiempo, Naruto logró alejarse de los aldeanos diciendo que necesitaba tiempo para adaptarse a la situación. Naruto miró al cielo y comenzó a caminar, sin prestar atención a dónde iba hasta que tropezó con alguien. Mientras se levantaba y miraba con quien tropezó, Naruto se encontró mirando a una hermosa chica. Lo siento. Debería haber visto el lugar al que iba. Dijo Naruto. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Los ojos de la niña se abrieron mientras miraba a Naruto y una mirada de sorpresa cruzó por sus ojos, pero desaparecieron tan rápido como llegaron. Mi nombre es Aku. Dijo Aku riéndose entre dientes al saber lo que Naruto pensaba que era. Y yo soy un chico. Esto sorprendió a Naruto más allá de todo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Mientras se reía de las payasadas de Naruto, tratando de pensar. Dijo Naruto mientras superaba su sorpresa. Me acabo de dar cuenta de que mi clan era de algún lugar cercano. Aku fingió estar en shock. ¿En serio? ¿Qué clan es ese? Dijo Aku. Me temo que no puedo decirlo. Naruto se reclinó y se recostó en la suave hierba. Déjame adivinar. Aku miró a Naruto. ¿Eres del clan Uzumaki? Naruto se puso de pie y miró a Aku con una mirada un poco furiosa, recordando lo que dijo Uzushio en su nota. No confíes en nadie. Los Uzumaki tienen muchos enemigos. No te preocupes, no tengo reparos en el clan Uzumaki. Aku le dijo. Naruto cautelosamente bajó al suelo y miró a Aku, la sospecha aún era visible en su obvia cautela. Aku decidió intentar conocer mejor a Naruto. Naruto, dime, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Tienes algo que quieras proteger? Preguntó Aku y observó como Naruto pensaba mucho para acotar su respuesta. Después de un par de minutos, Naruto finalmente habló. Bueno, quiero ser Okage. Dijo Naruto con una sonrisa. Y tengo varias cosas que quiero proteger, pero lo principal que quiero proteger son mis amigos. ¿Y ustedes? Preguntó Naruto. Aku observó al ver la determinación en los ojos de Naruto. Decidió que Naruto probablemente haría cualquier cosa para ayudar a sus amigos. Aku miró fijamente a los árboles mientras pensaba en su respuesta. Bueno, tengo una persona a la que quiero proteger y mi sueño es ayudarlo a hacer realidad su sueño. Bueno, dijo Aku con una sonrisa amable y Naruto asintió con la cabeza ante la respuesta de Aku. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Naruto con una sonrisa. Estoy recogiendo hierbas para ayudar a mi preciosa persona a mejorar. Dijo Aku mientras seguía buscando las hierbas que necesitaba. Tal vez pueda ayudar. Ofreció Naruto mientras Aku se ocupaba. Aku se volvió hacia él, pensó en ello y luego asintió con la cabeza. Aku le tendió la hierba que estaba buscando y Naruto creó tres clones para buscar las hierbas. En pocos minutos, la canasta de Aku se llenó hasta el borde. Gracias Naruto. Aku le dijo a Naruto con una cortés reverencia, se dio la vuelta y abandonó el área. Naruto se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Mientras caminaba hacia el pueblo, no pudo evitar sonreír. Capítulo 6. Comienza la batalla de las olas. Naruto miró alrededor del sitio y vio a todas las personas que le sonreían. La gente aquí apenas tenía nada y, sin embargo, estaban felices de intentar darle Naruto lo poco que tenían. Naruto se negó cortésmente, habiendo notado que lo necesitaban más. Sakura y Capkashi estaban realmente felices de que Naruto hubiera encontrado el antiguo hogar de su clan. Sasuke, por otro lado, mantuvo su rostro impasible, pero de vez en cuando sus ojos se endurecían cuando escuchaba a alguien elogiar a Naruto. Sasuke simplemente no entendía por qué Naruto era tan popular cuando no hacía nada. Desde que los aldeanos descubrieron que Naruto es en realidad el único superviviente del clan que alguna vez fue poderoso, la gente pululaba constantemente a su alrededor. Siempre se vio a Naruto con una sonrisa desde que regresó de su antigua casa y parecía irradiar felicidad mientras los aldeanos, tanto jóvenes como mayores, lo rodeaban, ansiosos por hablar con el único superviviente del clan legendario. Sasuke, Naruto y Sakura no tenían nada que hacer, por lo que Capkashi había decidido en ese momento darles a todos entrenamiento en el control de chakra. Al instante, la feliz sonrisa de Naruto se convirtió en un ligero ceño fruncido. ¿Por qué necesitamos esto? Preguntó Naruto en tono aburrido. Porque te ayudará a controlar tu chakra y te ayudará a no morir simplemente por usarlo en exceso. La respuesta hizo que Naruto mirara al suelo con un puchero resentido. Desde el incidente del agotamiento del chakra, Capkashi lo había estado observando como un halcón. Cada vez que Naruto iba a hacer un nuevo sello y probarlo, Capkashi estaba allí mirando. Una vez, Naruto se molestó y le preguntó a Capkashi por qué lo estaba mirando y la respuesta que obtuvo fue simple. No quiero que te lastimes. Fue la respuesta monótona. Ahora, lo que quiero que hagan es trepar a un árbol. Todos miraron a Capkashi como si pensaran que estaba loco o algo así. Naruto y Sasuke resoplaron ante la obvia facilidad de la tarea. Pero sin usar las manos. Esto borró la sonrisa de ambos rostros. ¿Qué? Eso no es posible. Naruto se quejó en voz alta. Con un suspiro, Capkashi comenzó a canalizar chakra hacia sus pies. Capkashi caminó hacia un árbol cercano y cuando su rostro estaba a solo un pie de distancia de la corteza, puso un pie en el árbol y procedió a caminar sobre la corteza. ¿Qué estabas diciendo Naruto? Capkashi levantó una ceja hacia Naruto. Ahora lo que tienes que hacer es poner chakra en las plantas de tus pies y comenzar a subir al árbol. Debes mantener tu chakra nivelado porque si pones demasiado, atravesarás el árbol y caerás, muy poco y no te agarrarás al árbol y te caerás. Además, si sientes que estás a punto de caer mientras caminas hacia el árbol, marca donde estabas con un kunari. Capkashi observó como el grupo se miraba entre sí y luego al árbol. Los tres pusieron chakra en sus pies y corrieron hacia el árbol. Como era de esperar, Naruto fue el primero en caer después de poner muy poco chakra en sus pies, pero luego Sasuke cayó cuando puso demasiado chakra y comenzó a romper la corteza. Esto es fácil. Una voz vino del árbol. Levantaron la vista y vieron a Sakura sentada en lo alto de una rama con una sonrisa. Bueno, parece que la única chica en todo este equipo tiene el mejor control de chakra. Capkashi dijo con una sonrisa. Miró y vio determinación en los ojos de Naruto y Sasuke. Naruto y Sasuke corrieron hacia el árbol nuevamente y esta vez subieron un poco más, pero aún no lo suficiente. Sasuke cayó cuando accidentalmente dejó escapar su chakra y Capkashi no se sorprendió, pero la forma en que cayó Naruto hizo que Capkashi se sintiera un poco mareado. Tan pronto como Naruto dio el siguiente paso, todo el árbol se partió por la mitad sin previo aviso. Naruto cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo. Cuando Naruto miró hacia arriba después de negar con la cabeza, vio que la mitad superior del árbol caía hacia él. Naruto alcanzó las vendas de su cuello, pero antes de que sus dedos pudieran tocar el extremo, un bulldog muy grande derribó el árbol y lo apartó del camino. Naruto apoyó la cabeza en el suelo y suspiró aliviado cuando Capkashi se acercó. ¿Qué tal si intentas no romper el árbol por la mitad? Capkashi se rió con humor mientras ayudaba a su alumno a levantarse. Naruto solo murmuró y se dirigió a otro árbol. Capkashi observó como Naruto continuaba con el ejercicio del árbol una vez más y, a pesar de que seguía cayendo, poco a poco estaba mejorando. Capkashi decidió apoyarse en un árbol y leer su libro mientras observaba entrenar a sus alumnos. Sakura finalmente se detuvo para descansar después de tres subidas. Sasuke y Naruto seguían repitiendo el ciclo de intentar subir y caer. Sakura miró a Sasuke y abrió la boca para decir algo, pero se detuvo cuando notó la mirada que él le dio. No fue una mirada fría, pero claramente le dijo que él no necesitaba ni quería su ayuda. Naruto estaba tirado en el suelo mirando hacia el árbol y notó que se estaba formando un patrón. Do y tres pasos hacia adelante y luego dos hacia atrás. Pensó Naruto mientras se mordía el labio pensando en lo que aún no había probado. Luego recordó cómo Sakura subió al árbol con tanta facilidad. Naruto se levantó y miró a su alrededor en busca de cierta kunoichi de cabello rosado. Sakura estaba mirando al suelo sin nada que hacer cuando una sombra bloqueó el sol. Naruto estaba parado encima de ella con una sonrisa nerviosa. Hola Sakura, ¿podrías ayudarme? Sakura abrió la boca para decirle a Naruto que no, pero luego se dio cuenta de que él en realidad le había pedido ayuda. ¿Quiere mi ayuda? Pensó Sakura. Está bien, claro, Naruto. Te daré un poco de ayuda. Kakashi vio esto y sonrió debajo de su máscara. Parece que finalmente lo está consiguiendo. Pensó Kakashi mientras volvía a su libro. Naruto sonrió cuando Sakura finalmente le explicó que estaba haciendo mal y cómo podía solucionarlo. Se acercó al árbol y corrió hacia él una vez, esta vez aplicando lo que Sakura le enseñó. Se encontró subiendo casi tan alto como Sasuke antes de resbalar y comenzar a caer, pero Naruto giró rápidamente su cuerpo y aterrizó con gracia en el suelo. La cena está lista. La voz de Tsunami resonó en el bosque. Eso llamó la atención de todos cuando comenzaron a caminar hacia la casa. Todos se sentaron a la mesa y observaron con expresión divertida cómo Uzumaki devoraba su comida como si no hubiera comido en días. Sakura finalmente tuvo suficiente y le dio un puñetazo a Naruto en la cabeza. ¿Para qué era eso? Vino la respuesta. Estás actuando como un animal. Dijo con una cara. Más despacio, ¿quieres? Lo siento, no puedo. Tengo que darme prisa y terminar ese ejercicio de trepar a los árboles. Naruto dijo esto mientras arrojaba su cabeza al cuenco y el grupo alrededor de la mesa pensó que podían ver la comida tratando de escapar de la ira de Naruto. Sakura simplemente sacudió la cabeza divertida y Kakashi sonrió bajo su máscara. Entonces, una voz habló. Mírate a ti mismo. Dijo Inari con un poco de enojo en su voz. Naruto levantó la vista de su comida. Se limpió las manchas de comida de la boca con una servilleta y su expresión tonta desapareció de repente. Inari continuó como si no hubiera notado nada. Te llamas ninja pero no eres más que una broma. No puedes derrotar a un hombre como Gato. Él simplemente contratará a personas más fuertes para que te cuiden incluso si eres de un clan que no puedes ganar. Entonces, ¿por qué? No. Fue entonces cuando Naruto tuvo suficiente. Su expresión se endureció y sus ojos cristalinos tenían un brillo acerrado. Mírate llorando como un bebé. La voz de Naruto estaba desprovista de cualquier emoción. ¿Crees que lo estás pasando mal? Tuve que vivir mi vida con miedo, mirando hacia atrás cada pocos segundos, pensando que alguien iba a atacarme. No lo endulzaré. Lo pasaste bastante mal, pero tenías una familia. Para ayudarte en los momentos difíciles. Yo. No tenía a nadie más que a mí mismo. Luego, cuando finalmente conocí a alguien y descubrí que se preocupaba por mí, lo mataron frente a mis propios ojos. Así que no vengas a llorarme. Sobre lo mal que lo pasaste, porque vivo mi vida en el infierno todos los días. Si tienes un problema con tu vida, entonces haz algo al respecto. No te quedes ahí sentado y llorando. Con eso, Naruto se levantó de la mesa y caminó hacia la puerta, dejando atrás a Inari llorando. Naruto, fuiste demasiado lejos. Dijo Sakura, levantándose. Sakura abrió la boca para decir más, pero se detuvo cuando Naruto se dio vuelta. Los ojos de Naruto parecían haber perdido su luz habitual. Sin responder, simplemente salió por la puerta y la cerró, dejando la habitación en un silencio incómodo. Inari se levantó y salió hacia el porche y con Kakashi siguiéndolo. Sabes que lo que Naruto dijo allí fue su forma de hablar motivacional. Kakashi le dijo a Inari que lloraba mientras se sentaba. ¿Por qué? Preguntó Inari con un ligero gemido. ¿Por qué se esfuerza tanto? Ante esto, recibió un suspiro del Honin. Es simplemente quien es. Kakashi le dijo. En nuestro pueblo lo trataron tan mal que se vio atrapado en una encrucijada. O seguir dejando que la gente hiciera esto o intentar hacer algo al respecto. Él tomó su decisión y nunca miró hacia atrás. Creo que en todo mi tiempo estuve con él y lo vi, solo lo vi llorar una vez y fue cuando un muy buen amigo suyo murió, pero en todo caso eso solo lo hizo más fuerte que nunca. Así que por favor no hagas que Naruto sea el malo. Lo que sea que dijo allí, fue con la esperanza de hacerte sentir mejor. Terminó Kakashi. Inari dejó de llorar y miró a Kakashi con una pequeña sonrisa. Kakashi, en ese momento, se levantó y observó la figura de Inari que se alejaba mientras Inari caminaba hacia su casa. Naruto estaba en el bosque dibujando un montón de etiquetas para reemplazar las viejas cuando un ruido detrás de él llamó su atención. Cuando miró vio a Inari mirándolo con una mirada de vergüenza. Mira, lamento lo que dije. Vino la voz tímida. No necesitas disculparte. Declaró Naruto con voz nivelada. Simplemente sigamos adelante. Inari asintió y miró por encima del hombro de Naruto para ver qué estaba haciendo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Inari, confundida por lo que estaba haciendo Naruto. Estoy tratando de descubrir cómo extender el uso de cierto sello de barrera que tengo. Dijo Naruto antes de guardar todo en un pergamino. Vamos, vamos a comer algo. Inari solo sonrió y comenzó a caminar de regreso a casa con Naruto a su lado. XXX. Naruto estaba sentado mirando el árbol y vio que ya casi estaba en la cima. Cuando despertó, descubrió que su equipo lo dejó para cuidar la casa de Tazuna en caso de que alguien intentara algo para lastimarlos. Naruto decidió dedicar su tiempo al ejercicio del árbol y mantuvo un Kagebunshin en la casa en caso de que algo saliera mal. Naruto se sentó cuando los recuerdos del clon repentinamente inundaron los suyos. Maldición. Naruto maldijo mientras corría hacia la casa. XXX. Mira, esto no es nada personal, pero Gato no quiere que se termine el puente. Dijo Waragi mientras sostenía su espada en la garganta de Inari. Ahora, ¿por qué no vienes y cooperas con nosotros, pequeña? Tsunami miró nerviosamente a los dos espadachines y ella asintió con la cabeza. Zori caminó hacia adelante para asegurarla, pero se vio obligado a esquivarlo cuando un shuriken gigante se acercó a él. Miró y vio una silueta negra contra el sol cegador. ¿Quién carajo eres? Gritó Zori. Yo. No soy nadie. Dijo la voz en un tono sin vida. Los ojos de Zori se abrieron cuando recibió un impacto en el pecho con un rayo estático. Waragi blandió su espada en un intento de matar a Inari, pero su espada nunca conectó. Un pequeño escudo azul apareció frente a Inari y la espada rebotó inofensivamente en el escudo. ¿De verdad pensaste que iba a dejar a estos dos indefensos? Antes de irme, les puse dos de mis sellos de barrera. Una voz apagada les dijo en voz baja. Waragi se giró justo a tiempo para recibir una patada circular que lo golpeó directamente en la cara. Tsunami sonrió mientras miraba a Naruto, pero su sonrisa desapareció cuando notó que la expresión tonta que generalmente se encontraba en el rostro de Naruto había desaparecido y la seriedad tomó su lugar. Naruto juntó sus manos y creó dos Kagebunshins. Saca a los espadachines de aquí y átalos. Los clones asintieron y siguieron sus instrucciones. Cuando los cuatro estuvieron fuera de la vista de Naruto, Naruto rompió su dura expresión con una sonrisa y miró tanto a Inari como a Tsunami. ¿Están ambos bien? Inari y Tsunami asintieron en respuesta. Bien. Escucha, voy a ir al puente. Creo que los demás van a necesitar ayuda. Dejaré cuatro clones aquí para tu protección, ¿vale? Naruto creó dos clones más y corrió hacia el puente. XXX. En el puente, el trabajo avanzaba arduamente hasta que comenzó a cubrirse una espesa niebla. Los trabajadores se dieron cuenta de que algo no estaba del todo bien y corrieron en busca de algún tipo de refugio. Esta no es una niebla normal. Kakashi les dijo a Sakura y Sasuke. Les dio a los dos la instrucción de rodear a Tazuna y brindarle protección. Fue entonces cuando dos figuras emergieron de la espesa niebla. Nos encontramos de nuevo, Kakashi. Dijo Zabuza mientras miraba al grupo frente a él. ¿Pero dónde está el enano rubio? Preguntó Zabuza con voz burlona. Kakashi no respondió y solo se levantó la diadema, dejando al descubierto su Sharingan. Bien. Supongo que tendré que conformarme contigo entonces. Zabuza se quitó su espada gigante y la hundió en el puente. Aku, cuida de los demás. Aku asintió brevemente. Zabuza entonces notó que Sasuke estaba temblando ligeramente. Míralo, está muerto de miedo. No, solo estoy emocionado. He estado aburrido todo el día. Sasuke se burló mientras cargaba contra Aku, quien le devolvió el ataque. Ambos lanzaron un puñetazo que conectó entre sí. Sasuke sonrió, pero frunció el ceño cuando Aku lo agarró del brazo. Luego, Aku comenzó a realizar una serie de sellos con una mano que preocuparon a Kakashi. Perdón por esto, pero Zabuza-sama desea que te vayas. Aku declaró con calma mientras pisoteaba el suelo enviando agua al aire. Suiton. Sensatsu Swish, liberación de agua. Mil agujas de agua voladoras de la muerte. El agua alrededor pronto se transformó en Senbons y comenzó a volar hacia Sasuke. Siguió una explosión de agua cuando Aku saltó fuera del alcance de su propio Jutsu. Aku observó el agua mientras caía lentamente al suelo, pero antes de que pudiera reaccionar, Sasuke le dio una patada en el costado de la cara. Es rápido. Pensó Zabuza mientras miraba a Sasuke por el rabillo del ojo mientras luchaba contra Kakashi. Blandió su espada hacia abajo para intentar partir a Sasuke por la mitad, pero su espada fue detenida cuando Kakashi usó su cuna y para bloquear. Pensé que ibas a ir tras de mí. Kakashi le dijo fríamente a Zabuza, recibiendo una mirada dura como una roca. Bien. Si tanto quieres morir, estaré más que feliz de enviarte al infierno. Dijo Zabuza mientras empujaba su espada obligando a Kakashi a retroceder. Sasuke observó como Aku se levantaba y vio a Aku mirándolo fríamente a través de su máscara. Eres bastante rápido, Uchiha. Dijo Aku, haciendo que Sasuke sonriera un poco más. Entonces sabes del clan Uchiha. Sasuke preguntó más como una declaración que como una pregunta. Si. Zabuza-sama me dijo que estudiara diferentes símbolos de clan y cómo se ven. Aku le dijo con calma. El clan Uchiha siempre tiene ese abanico de papel rojo en la parte de atrás de su camisa y siempre tienen ojos negros con cabello negro. Aku levantó sus manos formando una foca tigre. Pero ni siquiera tu poder puede detener el mío. Eton. Maki-ish. Liberación de hielo. Espejos de cristal de hielo demoníacos. Luego, el área se transformó en una cúpula que contenía 21 espejos. Sasuke observó como Aku daba un paso atrás y se hundía en uno de los espejos y su imagen aparecía en cada espejo. Esta es mi técnica definitiva de la que no puedes escapar. Una voz gritó desde todas direcciones, haciendo eco por todo el lugar. Sasuke comenzó a hacer señales con las manos y lanzó una bola de fuego gigante que golpeó uno de los espejos, pero cuando el vapor dejó de salir del espejo, Sasuke notó que el espejo ni siquiera se derritió un poco. ¿Fue ese tu mejor tiro? Preguntaron los cientos de imágenes de Aku mientras todos acaban un montón de Senbon. Ahora déjame mostrarte el mío. Toda la cúpula estalló en una luz que cegó a Sasuke y una ráfaga de Senbon surgió de la nada y lo convirtió en un alfiletero. Sasuke cayó sobre una rodilla mientras la luz se desvanecía. No puedo verlo. Sasuke murmuró para sí mismo. Levantó la vista y vio todas las imágenes de Aku preparándose para otro asalto. ¿Estás listo para rendirte? Preguntó Aku en un tono omnipresente, enojando aún más a Sasuke. Soy un Uchiha. Me niego a rendirme tan fácilmente. Sasuke gruñó mientras arrancaba un montón de Senbon de su cuerpo. Aku simplemente sacudió la cabeza, sin gustarle a dónde llevaría esto eventualmente. Por favor perdóname, Uchiha. Aku estaba listo para otro asalto cuando un kunai voló hacia el espejo en el que se encontraba. Sorprendentemente, el kunai se atascó en el espejo y Aku vio la etiqueta explosiva atada a él. Cuando la etiqueta explotó, Aku y Sasuke notaron que la etiqueta parecía tener mucha más fuerza detrás que otras etiquetas normales. Y por favor perdóname por interrumpir tu pequeña pelea. Se escuchó una voz burlona y Aku vio la expresión endurecida de Naruto, que ahora estaba de pie junto a Sasuke. Dobe, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar vigilando la casa. Sasuke le dijo a Naruto con voz molesta. Bueno, creo que voy a ayudarte a evitar que este tipo te mate. Declaró Naruto. Y además, les dejé más que suficiente para protegerlos. Zabuza se preguntó por qué le estaba tomando tanto tiempo a Aku y decidió en ese momento ver cómo le estaba yendo a Aku. Sus ojos se abrieron con alegría desenmascarada cuando vio a Naruto. Bien, bien, bien. Dijo Zabuza desviando el kunai de Kakashi. Creo que acabo de encontrar mi próxima presa. Kakashi estaba confundido ante la repentina desviación de la atención de Zabuza. Siguió la mirada de Zabuza y su expresión se volvió de sorpresa al darse cuenta de lo que Zabuza estaba insinuando. ¿Qué está haciendo él aquí? Pensó Kakashi con sorpresa. Tal vez ahora pueda tener esa revancha. Zabuza gritó burlonamente lo suficientemente fuerte como para que Naruto lo escuchara, pero Naruto siguió mirando a Aku. Oh, este día sigue mejorando cada vez más. ¿No estás de acuerdo, Kakashi? Kakashi fulminó con la mirada al sonriente Zabuza y atacó. ¿Por qué saltaste? Preguntó Aku desde el espejo al lado de Naruto. Porque, incluso si actúa como un imbécil, esto recibió una mirada mortal de Sasuke, él sigue siendo mi compañero de equipo y amigo. No permitiré que lo lastimes, Aku. Los ojos de Aku se abrieron un poco cuando la sorpresa pasó por sus ojos. Aku se sorprendió de que Naruto supiera que era él y se preguntó qué más sabía Naruto. ¿Cómo supiste que era yo? Preguntó Aku. Porque tanto tu voz como tu color de cabello son exactamente iguales. Dijo Naruto con una sonrisa mientras adoptaba una postura de Taijutsu. Tenía las piernas separadas, una detrás de él y la otra al frente. Tenía los brazos delante de él con las manos semiabiertas y cerradas. ¿Ahora dónde estábamos? Oh, sí. Sí, peleando. La voz de Naruto era fría y desprovista de todas las emociones. Sasuke se sorprendió por el cambio repentino en Naruto y se limitó a mirar el rostro sádico de Naruto. Aku sacó a reducir sus senbons y Sasuke obligó a apartar sus ojos de Naruto. Sasuke juntó sus manos formando una foca de tigre mientras Aku se preparaba para lanzar sus senbons y la sonrisa de Naruto se ensanchó aún más. Kakashi se vio obligado a esquivar la espada de Zabuza que intentó quitarle la cabeza. Zabuza usó el impulso de su espada para girarlo y le dio una fuerte patada al pecho de Kakashi, enviándolo a volar hacia atrás. Tu habilidad está disminuyendo, Kakashi. Dijo Zabuza. ¿Es porque estás preocupado por tus pequeños alumnos? No te preocupes porque cuando termine contigo, me aseguraré de enviártelos también. De esa manera, no tendrás que preocuparte por ellos. Perderse en el infierno. Zabuza se burló sádicamente. Kakashi se levantó ignorando el dolor en su pecho y corrió hacia Zabuza. Zabuza terminó de hacer una serie de señales con las manos y Kakashi no tuvo más remedio que observar cómo la niebla consumía a Zabuza, y la última foca tigre de Zabuza desaparecía en último lugar. Tengo que ganar. Kakashi pensó con determinación al pensar en estos estudiantes. Hola chicos y chicas antes de continuar con el video, quería recomendarles que se suscriban al canal, y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un video nuevo, y seas uno de los primeros en verlos, y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 7. La ola que se estrella. No es un sentido de justicia. Proteger a mis amigos y encontrar mi propio camino es como vivo la vida. Si midieras las buenas y las malas acciones según las leyes actuales, sería responsable de muchos crímenes. De la misma manera que te gusta perfeccionar tu habilidades y vivir tus propias vidas, para mí también es simplemente prolongar algo que disfruto hacer. Por eso solo lucho contra aquellos que despiertan mi interés. No es justicia en absoluto. Y si eso significa poder proteger a un amigo o volverme más fuerte, no juegues limpio ni lo harás. Soy un ser humano deshonesto y tramposo que odia perder. Desconocido. Naruto fue arrojado al suelo después de otro intento fallido de destruir otro espejo de Aku. Se las arregló para llegar a uno y después de colocar dos de sus etiquetas explosivas especiales en la estúpida cosa, finalmente logró bajarlo. Sin embargo, tan pronto como fue destruido, Aku hizo otro para reemplazarlo. Maldita sea. Naruto maldijo en su mente. Esto no nos lleva a ninguna parte. Los sellos que tengo conmigo son inútiles contra esta basura. Mi Tenran no puede penetrarlo y mi Byakura y simplemente rebota. Lo único que tengo que hace un daño real son mis etiquetas explosivas y el uso de mis Kagebun Shins para distraerlo. Miró a Sasuke y notó que él también estaba empezando a respirar con dificultad. No podemos seguir así. O nos quedaremos sin chakra o él nos eliminará, pensó Naruto. Entonces, ¿cuál es el plan, Dobe? Preguntó Sasuke mientras se levantaba, rompiendo el hilo de pensamientos de Naruto. Está bien, entonces le estás pidiendo un plan al chico al que llamas tonto. Dijo Naruto con voz sarcástica. Eso no es muy inteligente de tu parte, ¿no crees? Bueno, ¿por qué no usas algún Fuinjutsu tuyo oculto? La voz de Sasuke se oscureció un poco por la irritación. Los Fuinjutsu que tengo conmigo en este momento son completamente inútiles. Además, casi me he quedado sin sellos explosivos. Naruto le dijo con indiferencia con una voz que implicaba que Sasuke debería haberlo sabido y Sasuke lo fulminó con la mirada. Sasuke comenzó a enfadarse por el hecho de que lo único que les daba algún tipo de esperanza ya casi había desaparecido cuando Naruto habló de nuevo. ¿Pero te has dado cuenta? ¿Notaste que el tiempo para reconstruir sus espejos se está acabando? Dijo Naruto con voz tranquila mientras señalaba uno de los espejos que acababa de destruir. ¿Tu punto es? Dijo Sasuke, obviamente confundido acerca de cómo esto podría ayudarlos. Bueno, si estoy en lo cierto, entonces significa que su nivel de chakra debe estar bajando cada vez más. Dijo Naruto. Así que todo lo que tenemos que hacer es sobrevivir hasta que su chakra se agote por completo. Sasuke miró al espejo y luego de nuevo a Naruto. Una amplia sonrisa comenzó a aparecer en el rostro de Sasuke y su expresión era la de una persona que estaba a punto de divertirse mucho. Está bien. ¿Qué necesitas? Preguntó Sasuke. Primero, necesito obligarlo a gastar mucho más chakra. Naruto juntó los dedos en su sello cruzado. Cuando aparecieron 4 Kage Bunshins, Naruto les entregó las últimas 4 etiquetas explosivas que le quedaban. Lo que necesito es que me ayudes a defenderlos. Naruto instruyó a Sasuke. Sasuke asintió con la cabeza y sacó un kunari. Aku observó como Naruto y Sasuke rápidamente intercambiaban su plan y frunció el ceño después de escuchar lo que estaban a punto de hacer. Entonces descubrieron la debilidad de mi jutsu. Pensó Aku. Todavía no les ayudará. Todavía me queda mucho chakra y tengo más sorpresas esperándolos. Aku observó como los 4 clones se dispersaban hacia diferentes lados del área tratando de acercarse lo suficiente para colocar las etiquetas. Aku se alejó del espejo hacia uno de los clones cuando se vio obligado a esquivarlo cuando una bola de fuego no lo alcanzó por centímetros. Aku arrojó 4 Sembon, todos dirigidos a los clones. Sin embargo, para sorpresa de Aku, los clones activaron el sello de barrera en sus cuellos para defenderse cuando los Sembon se acercaron a un par de pulgadas. Mientras consumían todo su chakra con el sello, los clones disminuyeron la velocidad y desaparecieron, pero colocaron el sello antes de desaparecer. Muy bien, es hora del espectáculo. Gritó Naruto, con una amplia sonrisa sádica en su rostro. Naruto juntó sus manos en la foca tigre y detonó las focas. La explosión sacudió el suelo y todos, incluidos Kakashi y Sakura, miraron en esa dirección tratando de descubrir qué acababa de pasar. Para su preocupación, todo lo que vieron fue una bola de fuego gigante donde solía estar la cúpula de hielo. Naruto, Sasuke. Kakashi gritó, preocupado por la seguridad de sus estudiantes. Vio tres siluetas al altar del fuego y vio que dos de ellas eran Sasuke y Naruto. Las ropas de ambos fueron quemadas, pero aparte de eso estaban bien. Aku salió ileso a parte de su máscara ligeramente agrietada. Mierda. Naruto maldijo. Él canceló su jutsu antes de que pudiera detonar las bombas. Naruto enfureció mientras miraba con dagas a Aku, quien estaba de pie tranquilamente con su máscara rota. Sasuke solo gruñó y adoptó una postura. Naruto se paró no muy lejos de él y también adoptó su postura. Ambos miraron a Aku y sus ojos tenían un brillo acerado idéntico. ¿Por qué sigues luchando cuando sabes que no puedes ganar? Dijo Aku con voz levemente sorprendida. ¿Por qué? Porque si nos rendimos, mucha gente va a sufrir y morir. Dijo Naruto con una voz desprovista de todas las emociones. No podemos darnos el lujo de rendirnos. Mientras creaba 4 Kage Bunshins, Naruto atacó a Aku. Aku levantó las manos y las juntó. Iton. Higa se irán. Liberación de hielo. Tormenta de vapor del glaciar. El agua alrededor de Aku hizo un círculo justo detrás de él, pero en lugar de padecer agua parecía algo así como escarcha, pero azul. La ola helada rugió hacia adelante y antes de que alguien pudiera reaccionar, todos los clones de Naruto fueron consumidos. Cuando la ola murió, todos vieron que Naruto y sus clones estaban congelados dentro de un bloque gigante de hielo. Eso es él. Aku dejó una pequeña sonrisa en su boca mientras hablaba, pero antes de que pudiera terminar, fue enviado hacia el cielo por una patada en la cara de, Naruto. ¿Cómo? Se preguntó a Aku mientras miraba el bloque gigante. Vio que los clones y Naruto se habían ido. Así que lo que congelé fueron solo sus clones. Primero envía clones a la batalla para probar a su oponente. Concluyó Aku. Luego, Aku notó algo que oscurecía el sol y miró hacia arriba para ver a Sasuke justo encima de él. Sasuke tenía sus dedos en una foca tigre y le sonrió. Katon. Kaki no Jutsu. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Sasuke gritó mientras lanzaba una bola de fuego gigante que consumió a Aku, pero en lugar de gritos, todo lo que Sasuke y Naruto vieron fue vapor. Sasuke dejó de escupir fuego y vio que el Aku al que le estaba disparando no era más que hielo. ¿Qué te pareció a Isubunshin, clon de hielo? Preguntó una voz suave desde atrás. Sasuke se giró con los ojos muy abiertos, pero Aku le dio un fuerte puñetazo en la cara. Naruto atrapó a Sasuke antes de que pudiera golpear el puente y lastimarse aún más. Por favor, simplemente retírate. No quiero matarte. Les dijo Aku en un tono suave y respetuoso. El tono enfureció a Sasuke y Naruto. Sasuke se apartó de Naruto y se levantó para atacar a Aku una vez más. Aku simplemente miró fijamente mientras Sasuke cargaba, luego arrojó 10 senbon a Naruto. Naruto vio la velocidad a la que venían los senbon y supo que no podría esquivarlos a todos. Mierda pensó Sasuke mientras cambiaba de dirección. Naruto levantó las manos para proteger las áreas vitales, pero nunca recibió el ataque. Cuando levantó la vista, vio a Sasuke frente a él con los senbon sobresaliendo de su espalda. ¿Por qué? No lo sé. Mi cuerpo simplemente se movió. Sasuke le dijo a Naruto mientras caía hacia atrás y Naruto lo atrapó. Yo, no puedo, morir, no, aquí, yo, todavía, necesito, matarlo. Sasuke cerró los ojos mientras exhalaba las palabras con dificultad. Mientras Naruto observaba a Sasuke morir lentamente, su recuerdo de la muerte de Iruka pasó por su mente, el rostro de Iruka reemplazó al de Sasuke. No otra vez. Naruto gritó en su mente mientras dejaba el cuerpo de Sasuke en el suelo. Te voy a aplastar. Naruto gritó mientras se volvía hacia Aku y Aku vio que los ojos azul claro de Naruto se habían convertido en ojos rojos sangre llenos de sedimentos. Aku de repente sintió una oleada masiva de energía demoníaca cayendo en cascada a través de Naruto. ¿Qué es esto? Pensó Aku mientras Naruto cargaba hacia él en un estallido de velocidad. XXX. Zabuza dio un golpe y falló a Kakashi por apenas unos centímetros, pero luego sintió el enorme aumento de chakra. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Zabuza, asombrado por el poder puro que irradiaba. Mierda. ¿Se rompió el sello? Pensó Kakashi mientras fruncía el ceño y después de un momento de observar el chakra rojo, soltó un suspiro de alivio. No, pero parte del chakra del Kyuubi se derramó. Reprimiría el chakra ahora, pero tengo que terminar esta pelea ahora. Kakashi sacó un pergamino y se volvió hacia Zabuza. Zabuza, ¿qué tal si terminamos esta pequeña pelea nuestra? Quiero decir, ambos somos hombres ocupados. Kakashi le dijo con calma. Habla dura viniendo de alguien que no puede ver. La voz de Zabuza se burló desde la niebla. Oh, pero no tengo que encontrarte. Kakashi se cortó la mano y untó un poco de sangre en el pergamino. Kakashi lo estrelló contra el suelo. Ellas hacen. De repente el suelo se rompió y se escuchó un aullido ahogado de dolor. La niebla comenzó a desaparecer, revelando a Zabuza que estaba inmovilizado por varios perros. Ahora terminamos con esto. Zabuza observó como la mano derecha de Kakashi estalló en un rayo. XXX. ¿Por qué lo hiciste? Naruto gritó mientras golpeaba a Aku en la cara. Aku tropezó y cayó, pero se levantó. Lo hice por mi objetivo. Dijo Aku con una leve sonrisa. Mi objetivo es hacer realidad el sueño de Zabuza-sama. Verás, él me salvó de la muerte hace mucho tiempo. Luego, Aku procedió a contarle Naruto sobre las purgas Keko y Genkai de Kirigakure y lo que le pasó a su familia y todo lo que Zabuza hizo por él. Cuando terminó la historia, Naruto sintió pena por Aku. Mátame. Le preguntó Aku a Naruto. Esta solicitud sorprendió a Naruto. Naruto. Naruto simplemente miró a Aku con la mandíbula colgando, confusión en sus ojos azul cerúleo. Soy una herramienta rota. Solo ralentizaré el objetivo de Zabuza. Me estarás haciendo un favor. Por favor, mátame. Naruto solo miró a Aku y dio un paso adelante, pero antes de que pudiera alcanzarlo, tanto Naruto como Aku sintieron la oleada de chakra eléctrico. Zabuza-sama. Gritó Aku mientras desaparecía en una ráfaga de humo. Mierda Naruto maldijo mientras se giraba y corría hacia la dirección en la que Aku desapareció, pero descubrió que estaba mareado y desorientado. No lo lograré. XXX. Adiós, Zabuza. Kakashi sonrió mientras lanzaba su brazo hacia adelante. Zabuza cerró los ojos, sabiendo que no había salida, pero el ataque nunca conectó con él. Zabuza abrió los ojos para ver a Aku justo frente a él y vio que la mano de Kakashi no estaba atravesando ni el pecho de Aku ni el de Zabuza. En cambio, atravesó la barrera púrpura que se hizo añicos con el impacto. Lo único que salvó a Aku del chakra eléctrico fue que el chakra eléctrico de Kakashi, Chidori, de repente se apagó. Kakashi miró su brazo sorprendido por la repentina parada de su chakra y vio un sello de su presión de chakra en él. Mierda, está bloqueando el flujo de mi chakra. Kakashi maldijo en su mente. Zabuza sonrió al darse cuenta de que podía matar a Kakashi, pero un shuriken gigante navegó por el aire y aterrizó frente a él mientras blandía su espada. Vio que Naruto estaba encima del shuriken que separaba a Zabuza y Aku de Kakashi. Sakura vio a Naruto y estaba a punto de hablar, pero luego vio que Naruto estaba solo. Zabuza miró hacia donde venía Naruto y vio a Sasuke tirado en el suelo inconsciente. Ella jadeó y comenzó a correr hacia el inmóvil Sasuke con Tazuna pisándole los talones. ¿Cómo pudiste tratar a Aku así? Naruto exigió una respuesta, su expresión era dura. Te estabas preparando para atravesarlo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Zabuza se burló de él. Porque Aku me contó cómo lo rescataste. Una persona malvada nunca haría algo así. Naruto le dijo, esta vez su voz un poco más baja. Zabuza simplemente resopló. Él no es más que una herramienta para mí. Dijo Zabuza. Aku miró al suelo con rostro sereno y el rostro inexpresivo enfureció a Naruto. Él no es una herramienta. Maldita sea. Naruto le gruñó a Zabuza. Él es un ser humano. No importa lo mucho que intentes escapar de ese pequeño hecho, él es Kirigakure no Kijin y tú también. Si él era solo una herramienta, ¿entonces por qué lo cuidaste tan bien? Esto hizo que Zabuza apartara la mirada. Naruto comenzó a hablar una vez más. Me contó todo. Me contó que estaba persiguiendo a un conejo y se cayó. Me dijo que atrapaste el conejo para él y se lo diste. Un demonio nunca haría eso. Zabuza, te preocupas por él, pero la pregunta es, ¿por qué lo escondes? Zabuza abrió la boca para hablar, pero luego escuchó aplausos no muy lejos. Gato. Zabuza gruñó mientras caía sobre una rodilla. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No te lo dije? Ya no te necesito. Gato dijo esto con una sonrisa sádica. Tráeme a ese niño con la máscara. Quiero matarlo con mis propias manos. Este pequeño comentario hizo que Zabuza apretara más su espada y sus nudillos se pusieron blancos. Naruto adoptó una postura, pero cuando Kakashi lo miró, pudo ver que Naruto estaba comenzando a respirar con dificultad nuevamente. Te voy a partir por la mitad antes de que le pongas la mano encima, gato. Zabuza gritó y atacó a la multitud. Aku cargó tras Zabuza. Naruto al ver esto rápidamente convocó a Kage Bunshins, pero debido a su bajo nivel de chakra, solo logró convocar a dos. Sus dos clones fueron tras Aku y detuvieron a Aku. Tienes poco chakra. Naruto jadeó mientras su respiración se hacía cada vez más dificultosa. Si sales, te interpondrás en el camino de Zabuza. Aku retrocedió y observó como Zabuza blandía su espada gigante, derribando a cuatro hombres en cada corte. En el camino de la espada amenazadora, la multitud comenzó a caer como lluvia. Sin embargo, los números empezaron a tomar ventaja. Zabuza tenía lanzas y otras armas pegadas a él, pero siguió adelante. Dejó caer su espada después de que una espada le atravesara el hombro derecho, pero agarró un kunai con su kunai. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, golpeó y Gato observó con miedo en sus ojos como Zabuza lo apuñalaba en el corazón. El chico tenía razón, Gato. Dijo Zabuza. No soy un demonio, pero ¿a dónde vamos? Hay muchos demonios allí. Así, demonios de todas las formas y tamaños, creo que encajaré muy bien, pero tú, Gato, te espera un mundo de dolor. Zabuza soltó el kunai y vio como Gato caía de espaldas al océano. Zabuza miró hacia el cielo y luego miró hacia atrás para ver al resto de la multitud. Tenían las armas en alto, listas para asestar el golpe final. Me gustaría poder viajar contigo por última vez, Aku. Pensó Zabuza mientras cerraba los ojos, pero los abrió cuando escuchó algo silbando en el aire. Zabuza vio el shuriken gigante de Naruto atravesar a los cuatro hombres que intentaron derrotar a Zabuza. La multitud se dio la vuelta y tuvo una visión increíble. Había más de 20 Kakashi, dos Naruto, una ola de hielo comenzó a formarse y toda la aldea estaba allí arriba y armada con varias armas que iban desde guadañas hasta rastrillos. Si son inteligentes, les sugiero que corran. Kakashi gruñó y antes de que apenas terminara, la multitud comenzó a saltar del puente. Zabuza pronto se desplomó y aterrizó de costado. Aku corrió hacia su mentor. Cuando Aku llegó a Zabuza, Aku simplemente miró el cuerpo mutilado de Zabuza en estado de shock mientras Zabuza simplemente se reía. Nunca pensé que me sentiría así. Dijo Zabuza. Zabuza-sama. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aku y Zabuza lo reganó. Pensé que te lo había dicho. Niña, no llores. Zabuza le dijo a Aku en un tono suave. Estamos entrenados para no sentir nada. Lo lamento. Aku se disculpó, las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Zabuza solo miró hasta que habló con la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo. Vive, Aku. Zabuza le dijo. No me importa cómo, pero no te quiero cerca de mí. No necesito una herramienta como tú. No quiero que llores por mí, patético debilucho. ¿Me entiendes? Aku vio cómo Zabuza cerraba los ojos y no los volvía a abrir. XXX. Sakura estaba llorando, no porque Sasuke estuviera muerto. La razón por la que lloraba era porque Sasuke estaba vivo. ¿Qué pasó? Sasuke grunó. Sakura apretó la mano semifría de Sasuke tan fuerte como pudo. Esa persona Aku te puso en una especie de estado de muerte. Dijo Sakura todavía llorando. Mientras las agujas estuvieran dentro de ti, no podías moverte y parecías muerto. Sasuke solo pensó en lo último que recordaba y lo que recordaba lo asustó. Recordó haber visto a Naruto cubierto de una extraña aura roja que lo heló hasta los huesos. XXX. Afuera, en una colina frente al sol, había una pequeña tumba con algunas flores y una espada gigante sobresaliendo de su cabeza. Aku se paró frente a la tumba y lloró. Naruto se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Aku. ¿Sabes? No quiso decir lo que dijo. Naruto le dijo a Aku, haciendo que Aku lo mirara sorprendido. Dijo lo que dijo para impulsarte hacia adelante y no quedarte en el pasado. Sé lo que es perder a alguien a quien considerabas un padre, Aku. Aku lo miró con ojos confundidos. Naruto procedió a contarle lo que le pasó. Verás, mi figura paterna era Iruka-sensei, mi sensei de hace mucho tiempo, pero cuando fui engañado en este complot contra mí, él murió para protegerme. Después de ese día, me prometí a mí mismo que entrenaría para perfeccionar todo. Sobre mí. Me dije a mí mismo que nunca dejaría que nadie sufriera o muriera tratando de protegerme a mí o a cualquiera de mis amigos. Así que no ayuda a pensar en el pasado, Aku. Sigue adelante y no dejes que Zabuza la muerte es en vano. Naruto se volvió hacia Aku y le tendió la mano. Fue un placer conocerte, Aku, y tal vez podamos volver a encontrarnos en el futuro. Aku miró la mano ofrecida y la estrechó. Los dos nunca notaron que Kakashi los miraba solo un poco lejos con una sonrisa. XXX. Después de la muerte de Gato, los aldeanos saquearon su torre y encontraron algunos elementos que podrían ayudarlos a reconstruir su aldea. Después de tres días de construcción, el puente finalmente estuvo completo y el equipo 7 se estaba despidiendo cuando tres personas corrieron hacia ellos. Uno de ellos era Aku, el otro era Tsunami y luego Inari. Naruto, espera. Gritó Inari. Naruto se giró y vio que Tsunami tenía algo en sus manos. ¿De verdad te vas? Preguntaron Inari y Tsunami. Inari rompió a llorar cuando Naruto asintió solemnemente. Prometo volver. Naruto le dijo a Inari en un intento desesperado por calmar a Inari. Además, alguien tiene que vigilar a Aku. Dijo Naruto y Aku solo sonrió maliciosamente. Tsunami luego le entregó a Naruto la caja que ella sostenía. Entonces Naruto, por favor acepta esto como una muestra de nuestra gratitud y un recordatorio constante de tu antiguo hogar aquí. Naruto recibió la caja con expresión confusa. Abrió la caja y encontró una hermosa capa. En el fondo había lo que parecían ser olas chocando contra alguna fuerza invisible. Estaba diseñado en azul y naranja, y en la parte trasera tenía un diseño que parecía ser viento en la parte superior combinándose con el agua, formando una vorágine gigante. Tenía mangas, pero donde terminaba la manga, parecía como si estuviera hecha jirones. El reloj también tenía una capucha completamente naranja, pero lo que más conmovió a Naruto fue el mensaje en la parte posterior. Naruto Uzumaki, la vorágine de olas. Naruto le sonrió a Tsunami y ella le devolvió la sonrisa. Naruto entonces, sin previo aviso, le dio un abrazo muy fuerte. Gracias. Esto significa mucho para mí. Naruto se giró para irse, pero Aku lo detuvo. Encontré esto en el almacén personal de Gato. Le dijo Aku con su habitual voz tranquila. Aku le presentó a Naruto unos protectores polvorientos para brazos y piernas. Naruto se limitó a mirarlos con expresión confusa. Miró a Aku con cara interrogante. Le agradezco que se sorprenda al saber quién es el propietario. Aku sonrió mientras le decía a Naruto. Naruto tomó a los guardias y limpió el polvo, encontrando el sello del clan Uzumaki en la parte superior, y había un nombre en la parte inferior, justo debajo del símbolo. Uzushio Uzumaki. Naruto estaba sorprendido. Pero pensé. Que habrían sido destruidos. Dijo Aku. No sé cómo cayeron en las manos de Gato, ni cómo terminaron en la torre de Gato. La última vez que subí allí, no vi esos objetos. El agarre de Naruto apretó con más fuerza a los guardias y le dio a Aku una sonrisa de gratitud. Gracias Aku. Aku simplemente le devolvió la sonrisa a Naruto. Naruto sonrió felizmente y su equipo se despidió de los aldeanos. Oye padre, todavía tenemos que ponerle nombre al puente. Tsunami dijo lo que hizo sonreír a Tazuna. Tienes razón y creo que tengo el nombre perfecto. Dijo Tazuna. El gran puente de Naruto. Eso provocó una ronda de aplausos de todos. XXX. ¿Por qué lo dejaste ir? Naruto le preguntó a Kakashi, la curiosidad evidente en su rostro. ¿Por qué Aku no está registrado en ningún libro de bingo que yo sepa? Dijo Kakashi sin dejar de mirar su libro porno. Además, vi que ustedes dos se hicieron amigos. Habrían luchado para tratar de mantener a Aku a salvo. Kakashi explicó mientras se frotaba la parte superior de la cabeza. Eso es lo que es un verdadero amigo, Naruto. XXX. Ubicación desconocida. Maestro, tenemos malas noticias. Una voz gritó desde las sombras. ¿Cuál es el problema? Un hombre gigante con voz profunda preguntó con voz irritada. Hemos recibido noticias de nuestro espía en Uzunokundi. La primera voz comenzó a hablar más, pero luego el hombre gigante lo agarró por la garganta. Destruimos a Uzunokundi. El hombre gruñó mientras dejaba caer a su mensajero. Pido disculpas. Dijo el mensajero con una reverencia. Nuestro espía en Aminokuni ha informado de algo que probablemente te disgustará mucho. Deja de andarte por las ramas. Dime. Otro tono de ira se añadió a la voz del hombre. Un joven Uzumaki abrió la bóveda de la sala de pergaminos de Uzumaki. Esto provocó la reacción que temía el mensajero. Su maestro golpeó la pared y la hizo añicos. ¿Cuándo esto pasó? Gritó en un estallido de rabia. No hace mucho. Quizás dos días. El mensajero informó a su amo, listo para correr si la ira de su amo se salía de control. Maldito Uzumaki. Matas a uno y aparecen dos más. Murmuró para sí mismo y se volvió hacia su mensajero. Debemos hacer todo lo posible para encontrarlo y eliminarlo. El mensajero asintió con la cabeza y desapareció. Aplastaré a los Uzumaki de una vez por todas. Bramó el hombre. El fuerte bramido resonó a través de las paredes del edificio, rompiendo el inquietante silencio que se cernía sobre ellos. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mi, si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás, eso me motiva a subir más videos, gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós.